Campus Party ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, a ver chicos, quítense lo nervioso Esta es una semifinal Esta es la semifinal de la vertical en educación Y hay que recordar por qué estamos aquí Este es el hackathon más grande del mundo Que oficialmente ya lo tenemos aquí en Campus Party Pero lo más importante es un hackathon que combate la pobreza Y en esta vertical, en nuestra vertical de educación Vamos a ver 10 proyectos Que de una u otra forma Su principal función es combatir la pobreza Bienvenidos sean a esta final de vertical Semifinal del hackathon Donde van a competir por Un millón de pesos Hay el que gana invita la comida aquí No, no es cierto Bueno chicos Antes que nada me gustaría presentarles A nuestro cuerpo de jurado Que está aquí con nosotros Pero primero denle un fuerte aplauso ¡Vamos! Y tenemos el honor de tener a 5 personalidades del ecosistema Que por mucho trabajo los he conocido Y la verdad Tienen un jurado de lujo Denle un fuerte aplauso A mi paisano De USD Global Rogelio Rocha Por favor Vicepresidente para México y Latinoamérica Después tenemos Del gran ecosistema chihuahuense Vicepresidente de Canaco Vicepresidente del Cluster allá en Chihuahua Facilitador internacional de Startup Weekend Denle un fuerte aplauso a René Pons Tenemos también la presencia Del Estado de México De la Ciudad de México A nuestro querido amigo Arturo Pérez de Burn Labs Y bueno También tenemos Por parte de Make Sense A Fernanda Ramírez ¡Vamos! Y para cerrar con broche de oro Alguien quien no necesita presentación Uno de los Digamos de los gurús Del emprendimiento tecnológico en México Director Exdirector de TECBA Presidente de la red De talentos mexicanos en el exterior Y un maestro de todos nosotros Con todo el afecto ¡Jorge Zavala! Chicos Y el pelón que les está hablando Nada no es cierto Mi nombre es Eric Pérez Soy director de Startup Hidalgo Una incubadora de alto impacto Con sede en Pachuca Y que una de nuestras dos verticales Es educación Venimos cuatro años trabajando Y somos parte también De la comunidad de Startup Weekend De Startup Grind Y de Fuck Up Nights Así que muchísimas gracias Por darme la oportunidad De facilitarles Esta vertical Bueno chicos Ya que tenemos un jurado Bastante calificado Vamos a repetir las reglas ¿Les parece bien? Para que quede muy claro A ver Nuestros jueces Antes que nada Van a evaluar Cuatro 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 Este Directivas principales Es el impacto Les explico rápidamente Se tiene que evaluar La magnitud En la que el proyecto Cambiaría la población Objetivo La magnitud Alcance cuantitativo Y personas que pueden ser Beneficiadas Nuestro segundo Nuestra segunda directiva Es la valoración técnica Estamos en un jacatón Tenemos que ver Construcción de un prototipo Producto mínimo viable Solución Etcétera 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 Entonces hay La viabilidad técnica Para llevar a cabo El proyecto La capacidad Del equipo Para resolver Los retos De tecnología Y escalabilidad ¿Ok? Diseño Evaluamos Y toma en cuenta La población Objetivo Su contexto Y obedece A los requerimientos Y lo más importante La ejecución Que es Que avance Presenta en el proyecto Presenta un demo Funcional Puede probar Su eficacia En resolver El problema El problema Hizo pruebas De campo Sobre estas cuatro directivas Nuestro jurado Los va a calificar ¿Ok? Entonces Ya es el momento De presentar Prototipo Pitch O presentación O las tres cosas Así que ustedes Van a tener Como en el ejercicio Anterior Cinco minutos Y tres minutos De preguntas Y respuestas Por parte De nuestro De nuestro jurado Ok Chicos Aquí hay algo bien importante Que debemos De De tener en cuenta No es un evento De creación De empresas Al ser un Hackathon La demostración De tecnología Aplicada Es el fin Algunos equipos No cuentan Con experiencia Presentando Ya por eso Por eso es que No se les va a evaluar Tanto la presentación Y bueno Lo más importante Es que ustedes Demuestren Que son capaces De materializar Esa solución Por eso estamos En el demo Así que Sin mucho preámbulo Démosle Un fuerte aplauso A nuestro primer equipo Que tiene sus cinco minutos Para presentarlo Tres minutos Tres minutos De retroalimentación Pregunta La retroalimentación Viene con Respuesta por parte De ellos Ah ok Perfecto Chicos Cuando les den La retroalimentación No puede haber Respuestas No hay réplica Así que Todo lo que les digan Es para Seguirlo construyendo Anótenlo ¿Por qué? Porque eso les va a servir Para mejorar El producto Que tienen Así que ¿Están listos Gamers? Démosle Una fuerte Bienvenida A Gamers Hola Buenas noches Amigos Campuceros El día de hoy Venimos a presentarles El proyecto Venimos a presentarle El proyecto Mada Academy Nosotros somos Representantes Del equipo Gamers Bueno Nuestra problemática Es En la que nos basamos Para la realización De nuestro proyecto Se basa En el sector educativo Principalmente En la materia De matemáticas Para alumnos De segundo grado Entonces es donde Nosotros O ustedes Se podrían hacer La pregunta De por qué Escogimos Para iniciar El segundo grado Y es porque Según las estadísticas En este En este grado El índice De reprobados O de alumnos Con bajas calificaciones Es más Es más Que los demás Bueno Para nosotros Darles solución A esta problemática Decidimos realizar Un videojuego Matemático Basados En el plan De estudios De la Secretaría De Educación Pública Principalmente En el libro Que ellos otorgan Que es el libro De desafíos matemáticos El impacto Que tendrá Nuestro proyecto Es Muy grande Esto son Es la cifra De alumnos Que en nuestro país Cursan el segundo grado Entonces Consideramos Que tendría Un Haría un gran aporte Para que Este Este Cantidad de alumnos Mejoraran Su educación básica Bueno Primeramente Nos vamos a Enfocar En el sector Privado Ya que Como podemos Ver en la Gráfica Las escuelas Privadas Pues cuentan Con Con Mayor Mayor Alcance Mayor A lo que son Las tecnologías De la información Los ingresos Los ingresos Como ya le he dicho Nos enfocamos Al sector Privado Y serían Por licencia De cada videojuego Vendido Aquí podemos Aquí podemos ver Una gráfica Comparativa Con lo que Cuenta Nuestro videojuego Que es Mad Academy En comparación De Pipo Rey de las Matemáticas Monster Numbers Y Mad Zombies Como podemos ver Una gran ventaja Es que el videojuego Está enfocado Para alumnos De segundo grado De primaria Y es algo Que los demás No hacen Y nos basamos En el libro De desafíos Matemáticos Que otorga La CEP Bueno También cabe Mencionar Algo muy importante Que olvidé Mencionarles En el impacto Como les decía Al principio Nos decidimos Enfocar Nada más En esta materia De este grado Pero sin embargo Consideramos Que nuestra idea Puede ser utilizada En distintas materias En distintos grados Entonces No Ahorita es Muy pequeño Pero tiene un alcance Muy grande A futuro Para continuar Nosotros Nuestro equipo Es la primera vez Que trabajamos Con esta Tecnología No Hemos estado Buscando Muchos videotutoriales Mentores Que O compañeros Campuceros Que nos han ayudado Entonces Para continuar Nuestro proyecto Nos serviría mucho Tener algunos mentores Para que nos ayuden Con la asesoría técnica Y aparte También Para asegurar Nuestro Que nuestro proyecto Sea bueno Necesitamos encontrar Clientes O sea Que siga Para que siga Creciendo Necesitamos Conseguir clientes Esta es una muestra De lo que tenemos Nuestro videojuego Comenzará Haciendo Un logueo Para Para que el alumno Registre su nombre Apellido materno Paterno Este se guardará En una base De datos Y al igual Que el puntaje Que obtengan Para que El maestro Pueda ver El proceso De mejoramiento Que tiene el alumno A cada que ocupe Nuestra herramienta Nuestro primer juego Fue De acuerdo al libro Que son operaciones Básicas Sumas y restas Lo que vemos Nosotros decidimos Ponerle un 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 tiempo Ya que Así Le ayudamos Al alumno A que sea Más preciso A que Se enfoque más Muchísimas gracias Preguntas Digo respuestas Retroalimentación Por favor Tres minutos Primero preguntas Y después Respuestas Retroalimentación Nada más Retroalimentación Nada más Mil disculpas Ok Hicieron bien En manejar El escoger Un solo grado Y enfocarse A un solo punto Ahora la siguiente fase Que tienen que ver Es como Para mañana Pueden probar Con 10 o 20 niños Que puedan usar esto Avanzaron mucho Y ahora el siguiente paso Es Que es lo que piensa El cliente Pues felicidades Por todo lo que han Desarrollado Hasta ahorita Yo nada más Tengo un comentario Que va más Enfocado Hacia Una cosa Es O sea No me queda Tan claro El impacto Que quieren lograr Con esto O sea Me queda claro Que es que El alumno Tenga mejor desarrollo En temas de matemáticas Pero Cómo va a impactar esto A un largo plazo Al país Entonces Como pensar Un poco más El impacto Que realmente Su proyecto Puede generar Complementando un poco Lo que dices Hablaron de Cuánto era el impacto Pero no de Cuál era el impacto O sea Cuál es O sea Mejoran Pasan la materia Dejan de reprobar Ese es el impacto El otro es un número ¿Sí? Este No está bien No pasa que Yo hablo muy fuerte Este Esa es una Y Si van a seguir presentando Dedíquenle más tiempo Al demo Porque se ve que Trabajaron Pero nos dieron Un pedacito ¿No? Se dedicaron más a Hablar Que a mostrar Va buenísimo Hola buenas noches Mira A mí me gustó mucho La buena medición De impacto Creo que los datos duros Que nos presentaron Son muy importantes El foco En el sector privado Por tener un mayor Alcance de tecnologías Genera un nicho Para arranque De un proyecto De negocio Que creo que es Bastante bueno Creo que pensaron bien En cómo modelar El negocio A través del licenciamiento Y además Con el foco A la parte Del sector privado Les ayuda mucho Para que realmente Puedan arrancar Para futuro Enfocarse A aquellos lugares Donde no lo tienen tanto Necesitan tener Mucho más Cadencia En la presentación No atorarse No atorarse No quedarse callados No esperar a ver A qué hora Le da input Ensáyenlo Ensáyen esa secuencia Que quiere usted Al final del día Nos vas a contar Una historia Y como les dije Hace un rato Tienen que enamorar Con esa historia Engancharnos con la historia Y sobre todo Llegar al demo Porque si Se te acaba el tiempo En el demo Nos dejaste a medias La novela No se concluyó Dale menos tiempo A la parte De la fundamentación De tu proyecto Denle mucho más tiempo A la parte Del demo Y como dice Jorge Realmente vale Mucho la pena Que a lo mejor Digo no niños Pero te consigas A cinco Que quieran ser niños Y que se pongan a jugar Y ver que tal Funciona la demostración Pero muy bien Felicidades Bravo Un fuerte aplauso Para gamers Bueno Mientras Nuestros jueces Deliberan Hacemos un llamado Al siguiente equipo Salit Por favor Conecten su computadora Y bueno Aprovechamos este momentito Para aceptar La recomendación De René De nuestro De nuestro juez De que A veces No se No se Enfoquen tanto En la presentación Si es que El demo En el que trabajaron Tienen mucho que explotar Entonces Aprovechen eso Aprovechen que tienen Un demo O un producto mínimo Viable O un prototipo Porque eso Es lo que se Construye En un hackathon Otra cuestión Yo les voy a avisar Un minuto Antes de que terminen Para que den Su cierre Entonces Si sean un poquito Administrados Porque bueno Rápido Rápido otra vez Después de Salit Pundit ¿Dónde está Pundit? Aquí Deben de estar listos Cuando empiece La retroalimentación Para hacer el cambio ¿No? Y después va Héroes sociales No lo pueden desconectar Por eso aprovechen bien Sus cinco minutos Por favor ¿Están listos? René ¿Dónde está René? Ah, aquí está Perdón Hasta había visto Bueno Pues nuestro siguiente Equipo es Salit Tienen cinco minutos Y denle un fuerte Aplauso Bueno Primero Buenas noches a todos Compañeros Jajaponeros Y a los jueces Perdón Me presento Mi nombre es Jesús Edgardo Mi equipo Bueno El proyecto Se basa Más que nada En un sistema De aprendizaje De la lengua indígena Tutunacú ¿Cuántos de nosotros No hemos viajado A alguna otra ciudad Con la intención No solo de visitar Algún familiar Sino también De conocer la cultura La lengua O cualquier otra cosa Que distinga A esa ciudad O ese lugar Al que visitamos Bueno Nosotros somos originarios De Poza Rica Veracruz Estamos al lado De Papantla Y por eso Nació esta idea Para dar a conocer Al mundo Lo que tenemos En nuestra tierra En Veracruz Entonces El sistema Se llama Salit Sistema de aprendizaje Y maneja Una problemática Principal Que es Primero El alto grado De marginación social A los pueblos indígenas Eso es lo que trata O son los problemas Que intenta atacar Nuestro sistema Falta de oportunidades De empleo Al desconocer El idioma nacional Utilizado en México En las zonas Marginadas Por así decirlo O en las zonas indígenas Mucha gente Mucha gente No consigue Un empleo Por la cuestión De que no tiene La capacidad suficiente De poder hablar La lengua Pues por así decirlo Nacional El español Como tal Entonces se les complica Mucho a veces Comunicarse con uno Y no pueden Más allá de Solo estar en el En los cultivos En la agricultura No pueden salir Más adelante Por falta De ese idioma La carencia De material de apoyo Es muy importante Actualmente manejamos Muchos idiomas Inglés, alemán, francés Muchos otros idiomas Pero estamos dejando Morir la lengua Que de alguna manera Fue la base Para nosotros En algún tiempo Para nuestros Tatara tatarabuelos La falta de interés De las nuevas generaciones Nosotros ya estamos Más interesados Por la cuestión De aprender inglés Alemán Porque lo pide a veces La misma globalización O la industria Pero también No dejemos atrás Lo que es la cultura Nuestras raíces Como tal De esta manera Salir bien A hacer esa comunicación A romper esas Problemáticas Esa barrera Que hay entre la sociedad Podrá así decirlo Nosotros Contra la cultura Nosotros tendemos A ser a veces Muy elitistas En la cuestión De ver a una persona Descalza O con vestimenta De indito De hecho A veces le decimos eso Lo usamos como un insulto Hacia una persona Él es un indio Cuando no sabemos Realmente El trasfondo De lo que hay En ellos Cuanta cultura Gastronomía Bailes Danzas Toda esa situación Esta aplicación Esta aplicación Fue desarrollada En la plataforma De Unity Usando Software libre Como es Blender Para el modelado De algunas imágenes Que a continuación Vamos a ver Igual Audacity También es un Software libre Y lo que es La tecnología De Elite Motion Que estamos incorporando Se nos hizo interesante Incorporar lo que es La realidad virtual A un sistema De este tipo No por ser Indígenas No van a tener Acceso a la tecnología Bueno dentro de lo que es México El sistema Ahorita solo estamos Contemplando lo que es La lengua totonaca Mi nombre es Emilio Esteban Pero Dentro de los 10 Idiomas más hablados De los 72 totales De las lenguas O de los dialectos Que existen En la Ciudad de México Los 10 más hablados En eso Entonces nuestro mercado Ahorita solo contemplamos Lo que es la cultura totonaca Pero nuestro mercado Es tratar de llegar A todas las lenguas Totonaca Perdón A todos los dialectos Que puedan Socializar Que no sea una sociedad Heterogénea Donde yo soy diferente a ti Porque tú eres indígena Sino que sea algo homogéneo ¿Sí? Bueno Les vamos a mostrar ahora Parte de lo que es el sistema Gracias ¿Tú lo manipulas? Bueno El sistema principalmente Tiene una pantalla Tiene una pantalla Tiene una pantalla de inicio Como podrán ver aquí A través de realidad A través de realidad virtual El compañero solamente Lo único que está haciendo Es mover su mano Este Al iniciar el sistema Maneja cinco modalidades Cuando el sistema Maneja cinco modalidades Lo que es familia Lo que es vocales Lo que es números Lo que es Familia, modalidad, números Dale No, no carga No está cargando Lo que es números Por ahí tenemos un error Este Intenta cargarlo Sí Lo que queremos nosotros Es incorporar Lo que es la sociedad Lo que son los turistas Por ejemplo Con Con Gracias Muchísimas gracias Retroalimentación Por parte de los jueces Aquí a diferencia Del caso anterior Ustedes empezaron a hablar De que quieren trabajar Conoce cuántas idiomas Y cuántas cosas Y uno de los primeros problemas Que veo Es que no me vendieron La motivación De por qué quiero jugar esto O por qué quiero aprender El concepto que tiene Creo que es muy bueno Pero hay que darle una historia Por qué lo quiero hacer Si jugara Si me dijeran Invita esto A hacer un juego familiar A que la gente Aprenda algunas palabras Y que lo hagan En alguna manera Atractivo Y no que quieras cambiar A que ahora Todo el mundo va a hablar Este idioma Sería mucho mejor Atraerías a mucho más gente Y encontrarías Una razón De cómo darle Una capacidad Para poderlo hacer Más interactivo Con la persona Ya después De que tengan El primer juego Preocúpense Por ir por muchos más Pero A final de cuentas Aquí el foco es Cómo quieren ustedes Jugar sobre esta idea Y llevarlo Para que alguien Le empiece a usar Y a un turista En una ciudad De este tipo Si lo ve como un juego Que puede aprender algo Que va a ser divertido Para que cuando regresa A su ciudad Sepa cómo contar O cómo decir cosas En otro idioma Podría ser muy atractivo Pero ahí faltó Realmente un mensaje Muy fuerte Bueno Yo una observación Que tengo Es No digan No digan Dialectos Son lenguas Es muy importante Usar El término adecuado Y por otra parte No se enfoquen En lo que No aporta tanto valor En su presentación Que fue el tema Del uso De la tecnología Con la mano Está muy padre Pero nos perdimos El poder ver Más acerca De su presentación Y Pues tiene mucho potencial Esto Pero de igual manera Creo que Probablemente el enfoque Sea De quienes hablan Estas lenguas Hacia afuera Va a ser más sencillo Hacer crecer El uso de la aplicación Que de afuera Hacia adentro Chicos Cuando Cuando nos presentaron Esto En la mañana Les Les hablé justamente De las herramientas Fancy Ese tipo de herramientas Son muy padres Cuando ya las tienes Dominadas Cuando funcionan A la perfección Hubiera sido Excelente Que se enfocaran En su demo Porque fíjate Un poquito contrario A lo que comentaba Yo si Le seguí la historia Me gustó la manera En la que expusieron La problemática Fundamentaron muy bien La parte técnica Pero el problema Que yo les vi Fue que Nos perdieron mucho Con la herramientita Fancy De realidad virtual Cuando le pueden dar Clicks a la pantalla Simplemente para hacernos Saber cómo va a funcionar Ahorita lo importante Es el core Qué van a hacer con esto Cómo va a funcionar Por ejemplo Una confusión Que yo escuché No es para los turistas Es para que el indígena Pueda aprender A comunicarse En español Estoy correcto Fíjate Y en lo que dijeron Una cosa y la otra Y echaban a jalar la mano Nos perdieron a todos Pero bueno Ánimos Yo creo que son cosas Por mejorar 20 segundos René Es una recomendación Venimos a presentar demos Demos, demos, demos No teníamos a lo mejor Que venderle nada a nadie Era enseñar Que hicimos muchas cosas Y es recomendación Para todos los equipos Bueno Pues La verdad es que Qué pena que no se pudo ver Porque Yo que tuve la oportunidad De verlo ayer Creo que es un proyecto Muy, muy lindo Los felicito Porque Creo que tomaron Muchas retroalimentaciones Que les dieron los mentores Para mejorar Lo que estaban Lo que están desarrollando Aquí Simplemente lo mismo A mí todavía No me queda claro El valor que le agrega La tecnología Que tienen Al impacto Para el proyecto Y para realmente Mejorar la educación De las personas Que utilizan La aplicación Y bueno Ese es Para El más importante Lo demás Luego se los platicamos Si quieren Muchísimas gracias Alit Muchísimas gracias Un aplauso Un aplauso Chicos Insistimos un poquito Traten de explotar Sus demos ¿Sí? Presúmalos Exactamente Como dice Jorge Este es el momento De presumir Y de decir Eso es lo que hice Eso es lo que traigo Hay que venderlos Hay que venderlos Entonces Este Tenemos Cinco minutos Pondit Aprovechalos bien Que corren Ya Buenas noches Nosotros somos Pondit Punto com.mx Este Pondit Es una plataforma Que contacta Personas que tienen Un talento muy específico Y quieren monetizarlo De alguna forma Con personas Que están dispuestas A adquirir ese talento Y pagar por él El día de ayer Nosotros nos dimos cuenta De que encontramos Un aliado muy interesante Dentro del hackatón Y hoy les vinimos A presentar un spin off De Pondit Que se llama Que se llama Pondit Pack Conocimiento para todos Pondit Pack Nace de la sinergia Entre Pondit y Campbell Que nos dimos cuenta Que son proyectos Muy parecidos Y al final La idea Dale La idea De Pondit Pack Es llevar A las comunidades rurales Que no tienen acceso A internet Ni a educación Ni a material educativo De calidad Nosotros les vamos A llevar material educativo Sin necesidad De que ellos tengan internet Nos dimos cuenta De que muchas De las soluciones Requieren internet O requieren plataformas Muy específicas Lo que nosotros Hacemos es que Por medio de este amiguito Les llevamos A las comunidades Contenido real Este Específico Para resolver Un problema Muy Muy específico De las comunidades Este Previamente Para esto Nosotros hacemos Un análisis Y detectamos Las necesidades O las problemáticas Y les llevamos Contenido educativo Que les ayuden A disminuir Esa problemática Dale Ok Y ahorita Vamos a platicar Un poquito De lo que se ha hecho Hola Hola Yo me llamo Pedro González Vengo de Cancún Y bueno El día de ayer Nos conocimos Precisamente En el inicio Del cacatón Yo en Cancún Estoy trabajando Con un proyecto Que se llama Cambal Cambal en maya Significa aprendizaje Básicamente El concepto De Cambal Es llevar A comunidades indígenas Y de alta marginación Donde no existe Ni siquiera Señal de SMS Y mucho menos internet Contenido digital Encapsulado Generando redes LAN En donde los estudiantes Desde cualquier dispositivo Móvil Ya sea tablet Celular o computadora Pueden accesar a él Los invito A que en este momento Cualquiera de los que están Aquí presentes En el foro O ustedes como jurado En su celular O desde su computadora Se conectan a la red Cambal Y después se dirijan Al navegador A la dirección 10.10.10.10 Ahora te les pongo más El proyecto se abordó En una comunidad Que se llama Bueno En un municipio Que se llama Las Oro Cárdenas Este municipio Cuenta con 32 comunidades Totalmente nativas maya Básicamente El municipio La comunidad que se escogió Fue Agua Azul ¿Por qué Agua Azul? Porque Agua Azul Tiene tres necesidades básicas De cualquier comunidad Servicio de drenaje Servicio sanitario Y servicio de electricidad No tiene internet Evidentemente Se abordó Una telesecundaria ¿Por qué? Porque Agua Azul Es la única comunidad Que tiene telesecundaria Y telebachillerato En las 32 comunidades Que están alrededor Significa que no nada más Chicos de Agua Azul Acuden ahí a estudiar Sino también chicos De otras comunidades ¿En qué consiste el proyecto? ¿Puedes avanzarle por favor? Hicimos un pequeño análisis Unas encuestas Donde se ven Las diferentes comunidades Que acuden ahí a estudiar Y un recurso Muy importante Es que el 100% De los alumnos Cuentan con un teléfono celular No tienen internet Pero cuentan con un teléfono celular Porque cuando salen de la ciudad Pues tienen manera De comunicarse Con sus familiares Por Whatsapp Esto es un recurso primordial Porque es la manera En que nosotros Podemos comunicarnos No les vamos a hacer Una aplicación Porque de dónde La van a bajar No les vamos a hacer Un sistema en la nube Porque cómo van a acceder Entonces básicamente Parte de la encuesta Fue decirle a los chicos Bueno, ¿qué tema Te gustaría aprender Además de lo que ves en la escuela? Dentro de los temas Pues podemos ver evidentemente Que son muy variados Entre gastronomía Imagínense Los chicos de bachillerato Ya te dicen cosas bien interesantes Te dicen Yo quiero estudiar gastronomía Yo quiero estudiar ginecología De hecho yo no me tengo medicina Yo quiero ser enfermero Quiero aprender inglés Quiero aprender computación Quiero aprender tales cosas Quiero aprender a bailar Quiero aprender mecánica Entonces la intención Precisamente de juntarlo Con Pondit Es que Pondit Es una creación Es una Generación disruptiva De contenidos educativos No necesariamente académicos Y nosotros tenemos La manera de utilizar Esos recursos Para encapsularlos En lo que vendría siendo El robot precisamente Canbal Ahora, esa es la dirección Cualquiera de los que están aquí Se pueden conectar Ese es el navegador ¿Ya excedieron? Bueno, pícale Este es el contenido Está totalmente lleno Son 64 GB Que están aquí en el robot Y tiene un copy-paste De Wikipedia Khan Academy Guías de la salud Guías alimenticias Guías médicas Entre mil cosas Y están aquí encapsuladas Eso significa que no necesito internet Yo me conecto al robot Y accedo a todo eso La parte que queremos Precisamente fusionar Con Pondit Es generar recursos De manera disruptiva En donde la gente Genere educación colaborativa Diciendo Yo tengo un talento Y quiero enseñarlo Y el usuario final Que quiere aprenderlo Y de esa manera Nosotros Eso es internet Es la parte online Y de esa manera Nosotros Obtener estos recursos Y encapsularlos De manera offline Para llevarlos precisamente a esto El desarrollo de este robot Está hecho con Raspberry Pi Es un desarrollo Realmente muy sencillo Está hecho con Python Y La intención Escalar este proyecto Para tener dispositivos Más robustos Y una mayor capacidad De conectividad Es con un dispositivo Que se llama Intel Cap Entonces Eso sería todo chicos Sí, sí Retroalimentación Por favor Yo Que Veo que tienen Sus proyectos avanzados ¿Qué hicieron Aquí en el jacatón? O sea ¿Qué fue lo que Construyeron aquí? Porque tú ya tienes Tu plataforma Tú ya tienes Entiendo que tú tienes Ya eso del encapsulado De contenidos Ya hecho ¿Qué realmente fue lo que Construyeron Este fin de semana Estos días? No puede retroalimentar No puede replicar Bueno Primero Me encanta La idea De que Realmente Traen propuestas Alternas A una gran problemática Que es la brecha digital Entonces Ustedes han encontrado Una manera De cómo Sobrepasar eso Y por otra parte El que es una Plataforma abierta Donde realmente La inteligencia Colectiva De los ciudadanos Se puedan compartir Se me hace De muchísimo valor Entonces Muchas felicidades Algo que a mí me encantó Es precisamente Que no Pensaron en Tantas soluciones Intermedias Que no llegan a nada Está muy padre Esto de que digan Sabemos que no hay internet Vamos a llevar esto Que encapsula contenidos Y entonces Y entonces Pueden acceder A ellos Yo el único consejo Que les diría Es Pues no me puede conectar Y no sé Si se deba A la limitación Que tienen los routers De cierto número De conexiones Y pues en un foro Tan grande Todo el mundo anda Buscando donde conectarse Y pues no Ya no lo pudimos ver Entonces A lo mejor En foros como estos Conviene que se Limiten a Compartirlo A poca gente Yo ahí difiero mucho En el sentido de que No se enfocaron A muchas cosas Al contrario Me perdí totalmente En que no sé Cuál es el valor Que ustedes dan Poner Wikipedia En esto Y todas las condiciones De análisis De la situación Creo que son muy buenas Pero no sé Cuál es el valor Que ustedes están haciendo Desde el punto de vista Aprendizaje colaborativo Nunca mencionaron Qué hace O cómo se hace El aprendizaje colaborativo Cómo van a hacer Que la gente aprenda Aprendizaje colaborativo Ponen de que Tienes acceso Pues ahorita también Tengo acceso a internet Y no por lo cual Estamos haciendo Aprendizaje colaborativo Entre nosotros Esa parte de enfoque Al resaltar su valor Se hace que es muy fuerte Y la otra Me distrae Que me hablen De una red Que me hablen De un robot Que me hablen De Wikipedia Y entonces Siento que diluyeron En que Una sola De esas cosas Bien hecha Es extraordinario El contexto Lo conocen Perfectamente Entonces En vez de abrirse O sea Cometieron el error De abrirse A querer impresionar En vez de Tienen todavía Para mañana La opción De mostrar Qué impacto Pueden tener Y este impacto En una comunidad Pequeña Lo pueden lograr Con lo que ustedes tienen No hagan más De lo necesario Pero hagan una sola Cosa Muy bien Gracias Al contrario A mí se me hizo Una historia Bastante buena Yo creo que La historia Es muy buena Simplemente Hay que afinar Más La articulación De las ideas Coincido No queda tan claro En su historia Al final del día Qué es lo que llevan Y a lo mejor Es un tema De que usted Lo tiene en la cabeza Pero no nos lo subieron No nos lo supieron decir 10 segundos 10 segundos Ok Wikipedia Es más Me queda clarísimo Para qué lo quieren Porque tiene que ver Con contenido específico A la comunidad Pero no me lo dijeron Yo lo intuyo Pero no me lo dijeron Yo creo que es el punto El punto es Articulen sus ideas A mí Este proyecto Se me hace De los De los top Que traemos ahorita Muy bien Felizades Muchísimas gracias Un aplauso A Poundit Y digan Para qué es la cámara Y bueno Vamos a dar Un minutito Para que los jueces Terminen de llenar Las calificaciones Y bueno El El siguiente equipo Son héroes sociales Vamos a ver Qué tan héroes son Y qué tan sociales son Y después Deben de estar preparados Unitravel ¿Dónde está Unitravel? Aquí Entonces Estén preparados Para cuando ellos terminen Ok ¿Cómo están los demás? Bien Tranquilos ¿Ya se les quitó La presión? Ok Perfecto ¿Cómo te llamas? Francisco ¿Tienen mucho De social? Ah bueno Pues a ver chicos Tiene cinco minutos Francisco Y sus héroes sociales Para exponer su proyecto Denles Un fuerte Aplauso Gracias Hola Muy buenas noches Mi nombre es Francisco Gracias a los jueces Y a todos Bueno Los equipos sociales Que estamos aquí En el jacatón Bueno Les vamos a presentar Nuestro proyecto Que se llama Héroes sociales Como saben El problema Que tenemos Que queremos combatir Es la pobreza En México Tan solo en México Más de 55 millones De personas Viven en pobreza Que es casi La mitad De la población El 10% Viven Pobreza extrema Y en el mundo Son Bueno Más de 2 mil millones De personas Viviendo en pobreza Entonces Bueno La pobreza Es la falta De acceso a oportunidades A diferentes ejes Hay gente Que no tiene Una vivienda digna No tiene acceso A una educación Adecuada Que tiene problemas De salud Y tenemos que diseñar Entre todos nosotros Soluciones Y plataformas Que ayuden A combatir Este problema Bueno Nuestra plataforma Está basada Bueno En aquellos Que somos más afortunados Que tenemos mejores condiciones Generemos un desarrollo De conciencia social Para mejorar Colectivamente Nuestra comunidad Nuestro país Sabemos que hay proyectos Como Teletón ¿Quién alguna vez Ha donado en Teletón Sinépolis, etcétera Para apoyar a alguien Que tiene una necesidad? Yo pues en lo personal Alguna vez Bueno Estuve donando en Ceba Que es para ayudar A recuperar la vista A personas de India Nepal, México Sin embargo El problema que ocurre Es que lo hacemos Cuando tenemos un momento De estar inspirados Pero no desarrollamos Una conciencia O un hábito constante De seguir ayudando Aquí es donde viene Ahora nuestro proyecto Que es bueno Héroes Sociales Que es una plataforma Diseñada Y bueno Ahorita programada En Android Posteriormente En otros sistemas operativos Y bueno Les presentamos Nuestra plataforma Ahorita está Un celular conectado Ok Este Esto va a ser Bueno Es una plataforma Bueno Android Como podemos ver Vamos a ingresar Bueno Bueno Podemos ingresar A nuestra aplicación Bueno También nos llegan Notificaciones Cuando alguien Genera un nuevo proyecto Que está cerca De nuestra comunidad O un amigo Genera y nos invita A un nuevo proyecto Nos llegan notificaciones Invitándonos A ser un héroe Podemos ver Un listado De proyectos En los cuales Están cerca de nosotros Que tienen interés En los cuales Podemos colaborar Y bueno Al ingresar Al detalle A un proyecto Vamos a conocer Lo que es Su meta A lograr Que se puede hacer Por cuestiones De un alcance económico Quien fue el creador Del proyecto Mayor detalle Donde va a ser El lugar O la región Que va a impactar Y bueno La importancia Para que un proyecto Social De este tipo Prospere Es que se genere Un efecto viral Este efecto viral Bueno Nos apalancaríamos En base a A las redes sociales Como puede ser Compartiendo nuestro proyecto Invitando gente A través de Facebook Invitando amigos También que De tanto de la aplicación Como de Facebook A que se integren Y bueno Instalen la aplicación Para que nuestra red Siga creciendo Y bueno Se llama Ares sociales Porque somos Todos un héroe El cual va adquiriendo Puntos Va adquiriendo experiencia Mediante la realización De acciones Ya sea Donando un efectivo Vamos a hacer Una donación de efectivo Bueno Aquí este Va a realizar la donación Se registra sus datos Bueno Pone los datos de tarjeta O su donación de Paypal El vencimiento Su clave Y bueno Realizamos la donación Bueno Se hace la transacción Ahí del pago Y nos confirma Ya La plataforma Realizaría la transacción Y bueno Generamos una recompensa Que es para Obtener experiencia La cual Va desarrollando A nuestro héroe Cuando estamos En nuestro perfil Bueno Nuestro héroe Tiene Un tablero En el cual Tiene su nivel De experiencia Que va avanzando Conforme realiza acciones Así como todos sus amigos Ahí que Bueno La parte para que Motivarse Es muy similar A otras plataformas De gamificación Elementos de gamificación En el cual Ves con tus amigos Cómo va la relación Quién aporta más Quién hace más acciones Bueno Ese Donald Trump No es nada Social Como podemos ver Y vamos Desbloqueando logros Dependiendo de las acciones Que realicemos Que vamos a adquirir Experiencias Donando un efectivo Donando en especie Como pueden ser Bueno Útiles Juguetes También este Bueno Útiles Juguetes Generando proyectos Invitando Y compartiendo Nuestros proyectos Con nuestros amigos Todo eso Son acciones sociales Que van a generar Ese efecto viral Para que Bueno Generemos Condiciones Que mejoren Bueno Las condiciones De las personas Que carecen de oportunidades Y aquellos más afortunados Podamos colaborar Bueno Como algunos Conocen Los elementos De la gamificación Es desarrollar Hábitos positivos Que sean constantes Y esto es algo Que sería la diferencia Ya está aprobado Bueno Este Bueno Podemos también Registrar un proyecto Bueno Ahí Registraríamos un proyecto Y bueno Se compartirían Nuestros amigos Bueno Ya por el tiempo Mejor pasamos A la presentación El alcance En México Hay más de 100 millones De líneas celulares Actualmente Cerca de 67 Una disculpa Pero se les acabó El tiempo Retroalimentación Me tocas un tema Que llevo todo el día Peleándome con mucha gente ¿En dónde está el beneficio De ayudar A la persona A que salga De la pobreza? No, no hay réplica No hay réplica El tema De vamos a ayudar A hacer la pobreza Yo creo que es muy claro Todo lo que estás haciendo Está extraordinario Y lo mencionaste Muy bien al principio Pero la única cosa Es que seguimos Regalándole cosas A la gente En vez de hacer Concursos Campañas Para que la gente Aprenda A cómo poder ellos Tener su propio ingreso Ese propio ingreso Si nosotros tenemos Un héroe Que tú eres muy bueno Y ganaste 10 mil estrellas Porque eres muy dadivoso No quita El dolor Del niño pobre Que tenemos que ayudar Si a ese niño pobre Le ayudamos A que pueda hacer trabajo Para que pueda estudiar bien Para que el papá Tenga una oportunidad real Y pueda llevarle comida Vamos a cambiar el mundo Pero si vamos a seguirle Regalándole dinero A la gente Seguimos en un mundo En que estamos dando Asistencialismo Que antes nos quejábamos Del populismo gubernamental Y que Obama nos reclame Y en cambio Ahora lo estamos haciendo nosotros Ese es un punto En que está muy bien La idea Pero cómo hacemos Irnos a la base El problema No es conseguir dinero El problema Es conseguir el cambio Para que la gente Que no sabe Cómo hacer algo Lo pueda hacer mejor Pues creo que Jorge ya dijo todo Acerca del asistencialismo Pero Pues Veo que la plataforma Está muy avanzada Se ve muy bien Probablemente aquí Lo que tengan que buscar Es Si quieren seguir Nuestro consejo Es Cómo Darles Switch Para que precisamente Busquemos manera De ayudar a la gente A que salga de la pobreza Y Vaya Se ve que es un producto Que va muy avanzado Y que han hecho un buen trabajo En Make Sense Estamos 100% seguros De que Lo que realmente Va a generar cambios Es empoderar a los ciudadanos A realmente involucrarse En temas Que Que Generen impactos Sociales Y ambientales Y el El dar un clic En En una aplicación No lo hace Entonces Si ya están generando Una red social Cómo hacen una red social Que sea más de activación ciudadana Hacia cómo participar Cómo involucrarse Y cómo ser mejores Ciudadanos A seguir apoyando El asistencialismo El tema de filantropía Tiene que emigrar Hacia un tema De innovación social Aquí Como dicen El switch Es importante Y el switch Puede ser Restringir el tipo De proyectos Es decir Un proyecto es Capacitación Para el trabajo De padres De tal Capacitación De Computer Science A niños De 12 años O sea Que los tipos De proyectos Tenga una Restrictiva O sea Sean restrictivos Para que Se convierta En que Ese apoyo Genere precisamente Oportunidades Buenísimo 20 segundos No soy redundante Simplemente Completamente de acuerdo Cambien la presentación A algo que sea Mucho más De generación De proyectos Héroes sociales Que le den herramientas A la gente Para prosperar No regalos Para subsistir Porque eso No quita pobreza Nada más Muchísimas gracias Gracias Héroes sociales Unitravel ¿Dónde están? Adelante Sí Ese es un Héroe social Sí ¿Cómo ayuda? ¿Cuáles son Sus nombres? Vamos Juan Andrés Y Dulce De Unitravel Long Wolf Long Wolf Está acá Bueno Y una vez Estén un poquito Listos Pásense para Acá Enfrente Y bueno A tema Como de Breviario Cultural A veces Que Tenemos El concepto Que Erradicar La pobreza O combatirla Es por Medio Del Asistencialismo Y Desafortunadamente Lo único Que hacemos Es Pateamos El balón O sea Tarde o temprano Vamos a tener Que otra vez Volverlo A patear Entonces A mí me gustaría Mucho Y lo comparto Creo que con los jueces Es que nos fuéramos Con eso De que no es Solamente Como dicen Dar el pez Tampoco Basta Con enseñarlos A pescar Creo Que para Una de las ayudas Más fuertes Y cambiar Ese chip Para erradicar La pobreza Es Cambiar La industria De la pesca Porque Esa industria Favorece Algunos Y otros Tienen problemas Pero bueno Ya están todos listos Nuestros jueces listos Chicos Listos A ver chicos Quiero escuchar El aplauso Que le den A Unitravel Por favor Tienen cinco minutos Les aviso Al minuto Por favor Hola buenas noches Yo soy Juan Andrés García Soy profesor De la Universidad Politécnica De Querétaro Y estoy presentando Con mi amiga Y también alumna Dulce Vic Sobre nuestro proyecto Que se llama Unitravel Democratizando el acceso A la movilidad Académica internacional Decía mi papá Que a un niño Primero hay que alimentarlo Y después hay que educarlo Mis papás también son académicos Entonces yo al principio No entendía mucho Como cuál era el sentido de eso Y hasta ahorita Que me están preguntando Sobre la relación Del proyecto Que tengo con la pobreza Creo que tengo una respuesta Todo mundo Podemos decir Y sabemos En cierto modo Que la pobreza Reduce Que la educación Reduce la brecha De la pobreza Sin embargo Cuando yo estoy hablando De educación internacional Digo ¿Qué significa esto? Yo he estado En universidades privadas Estudié en una universidad Privada Y pareciera que esto Es algo muy común Estudiar en el extranjero De hecho te lo meten Como un chip Pero cuando empecé A trabajar en una universidad Pública Decía bueno Y esto cómo Se lo paso a los estudiantes Cuando las oportunidades Siguen siendo muchas O quizá mucho más Entonces Investigando un poco Me di cuenta Que países de primer mundo Toman a la A la educación internacional Como un eje De competitividad Entonces Decimos bueno ¿Qué está haciendo México Para eso? Investigando más Encontré que hay Una relación Directa Entre lo que es Educación internacional Competitividad Desarrollo Y por lo tanto Pobreza Si observamos En la siguiente gráfica Vemos que por ejemplo El índice global De competitividad De los estados En México Está inversamente Proporcional A los índices De pobreza Que hay Un ejemplo Chiapas Por ejemplo Está en el último Nivel de competitividad Y está en el primer Lugar de pobreza Eso nos está dando Un tip Algo está pasando Ahí Con la educación Con la pobreza Con la alimentación Que la gente No se está desarrollando De manera integral O completa Entonces El proyecto Que yo traigo Es Un sistema Que permita A los estudiantes Observar Las diferentes Becas que hay Internacionales Que no importa Si eres rico O pobre Si estás en una Universidad Pública Puedas aplicar A ellas Sin ningún problema Yo he tenido La oportunidad De participar En más de cinco Procesos De internacionalización Y he pasado Ese conocimiento Con mis estudiantes Hace tres semanas Por ejemplo Aplicamos a la beca Proyecta 100 mil Los estudiantes Llegan y dicen Profesor Pero es que Cómo le hago Si no tengo dinero Ese no es el problema Profesor Es que no tengo pasaporte Bueno vamos a gestionarlo Todo eso es una serie De procedimientos Que tienen que seguir Que aproximadamente Tarda como dos semanas Sin embargo Si no se hace en tiempo Puede llevar A tardar mucho 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 más Entonces Este procedimiento Va a ser migrado A un sistema De información Que nosotros Lo montamos En una plataforma Web Que ahorita Se los vamos A mostrar Cómo funciona En un principio Tuvimos que lidiar Con la burocracia Y pedimos permiso En la universidad Para que nos dieran Chance de hacer Una prueba piloto Si se ve Ahí va Dale Y dale duplicado Ahí está Ahí está Este Este fue Este fue Este fue Este fue Este es el primer prototipo A finales de diciembre La escuela Nos dio permiso De montarlo Sobre De poner un link En la página Porque hasta eso Hay que hacer Como diez Formatos Y así Como administrador En la parte De usuario Podemos ver En la sección Del Campus Party Fue la parte Del administrador El administrador Va a poder ver Cuántos estudiantes Están aplicando A las diferentes becas Y darle seguimiento De manera digital A sus documentos Eso que reduce Hasta en tres veces La posibilidad De que el alumno Aplique una beca De forma exitosa El resultado Fue que en estas Tres semanas Donde mandamos A nuestros estudiantes 22 aplicaron Y 15 quedaron Aceptados Atrayendo a la universidad Una inversión De un millón Y medio de pesos En becas Para estudiar Completo En los Estados Unidos Desafortunadamente Somos esclavos Del tiempo ¿Retroalimentación? Mira yo creo Que tienen Este es un área De tremenda Oportunidad Ahora deja Criticarte Que tienes que Invitarte A salir al exterior Soy presidente De la red mundial De mexicanos Profesionistas En el extranjero Somos 1.4 millones De profesionistas Viviendo fuera del país Más allá Del 1% De la población Mexicana ¿Cómo haces Para que esto No sufras Y hubieras Conseguido 100 dólares Para que te hubieras Evitado dos meses De trabajo Con la universidad De burocracia Y cómo Y cómo le haces Para que ese Millón 400 mil Te ayuden A conseguir Contactos En todas las universidades Donde sobra O sea Un problema Que existe En las universidades Fuera de México Es que no Se piden Las becas Entonces Hay exceso Cuando El tema Es genial Pero tenemos Que empezar A movernos A pensar Globalmente Y esa parte Global Es Cómo hacemos Proyecta 100 mil Es un número Increíble Ahora la pregunta Es cómo Llegamos Ayudamos al gobierno A llegar a esos 100 mil O por qué no Le decimos al gobierno Que nosotros Como sociedad civil Vamos a ir por un cuarto De millón de ellos Eso es lo que Ustedes tienen que hacer Poner adelante Esa capacidad Este esfuerzo Y promoverlo Abiertamente Esa red Búsquense Los 800 websites Que hay alrededor De eso Busquen mexicanos En el extranjero Hay en Facebook En LinkedIn En lo que ustedes quieran Contáctenlos Y digan Queremos nosotros Llevar 100 estudiantes De cada estado De México Pues un comentario Más bien Para ti en general Como invitarlos Sí A pensar Desde un inicio En grande No tengan miedo A realmente Es que su proyecto O sea A ver su proyecto Grande Y escalarlo grande Obviamente Empezarán De manera pequeña Con pequeños Prototipos Pero realmente Desde un inicio Plantearse una gran visión Para realmente Llevar este proyecto A otro nivel Y que el impacto Sea verdadero Yo nomás Una Como duda Comentario O sea Entiendo perfectamente La justificación De educación Pobreza Perfecto Pero ¿Por qué? No creo que Solamente La falta de información Sea la causante De que la gente No aplique A las becas Si yo soy una persona De bajos recursos A lo mejor El miedo Un rollo cultural Un rollo motivacional Entonces Creo que tiene que haber Más cosas Más que solamente Desplegar las becas Porque muchas veces Se hacen En tableros En hojas Y la vez Y dices No es que no es para mí No es que no puedo Entonces Ahí tienen que estar Los maestros Persiguiendo a los alumnos Entonces yo creo que Hay un rollo cultural Que tienen que atacar En este caso O sea Ese tema es genial Contacten el lunes A la Secretaría De Relaciones Exteriores Pónganse de acuerdo Y les pongo el contacto Hablen con la gente Del Instituto Mexicano En el extranjero Digan Hay un millón cuatrocientos Nosotros queremos contactar A uno En cada una De las ciudades importantes ¿Cómo lo hacemos? Y que ustedes Empiecen a brincar Para que les den Una videoconferencia Gratis De lo que puedes hacer Con Hangouts Cada una de esas personas Y rompa ese tema Que tú acabas de decir Hay miles de mexicanos Que matarían Por poder tener La exposición De hablar Y eso lo puedes buscar Nuevamente en Youtube Hay cientos de esos videos Que se han ido produciendo Está gente De la persona Que manejó El brazo biónico En el proyecto En Canadá La niña Que maneja El centro de control De Aeroespacial El cuate Que acaba de ahorita De descubrir El bosón de Hinks Junto con el grupo Todos ellos Están ávidos Son un material Que ustedes tienen Úsenlo Y lo que tú dices No solamente es Tener la lista De las becas Es motivación Y sobre todo No tengan miedo La gente Quiere ayudar Cuando alguien llega Honestamente Como lo hicieron ahorita Es decir Quiero Que vayan a estudiar Ayúdame El grupo El grupo de Facebook Becarios De Conacyt En el exterior Tiene 18 mil personas Ahí tienen 18 mil puntos De contacto Para platicar Sobre el tema Por favor Tres segundos Me imagino Felicidades Muy bien De acuerdo con todo A ver Y algo Un último comentario También como El pensar En esto Como una gran comunidad Y que estas oportunidades Que se les pueden dar A los estudiantes Para ir Y prepararse Que esas mentes Y esas capacidades Realmente Ver cómo pueden regresar A su propio país A México Para desarrollar Y explotar Esas capacidades Hacia su país Y que no sean Simples Fugas De talento Muchísimas gracias A ver Muchísimas gracias Gracias Unitravel Long Wolf Por favor Al escenario ¿Quién de aquí Ha aplicado A un intercambio En el exterior? ¿Quién de los chicos Aquí Ha aplicado Un intercambio En el exterior? Privado Del gobierno Como sea Yo también Chicos La verdad Los viajes Instruyen La verdad No es lo mismo Te cambia No regresas igual No ves las cosas De la misma manera Así que Aprovechenlo Aprovechenlo Porque la verdad Es una oportunidad Para crecer Para ver Otras oportunidades Para pensar Diferente ¿Cómo se llama? Builder Builder Bueno chicos Tenemos 5 minutos Díganos Que es Builder Y un fuerte Aplauso Buenas noches Buenas noches Nosotros somos Longwolf Y vamos a platicarles Acerca de nuestro Prototipo Builder Es un videojuego De gestión de recursos Sobre comunidades Marginales Ok Empezamos con esto La gente es pobre Porque quiere ¿Cuántas veces Hemos oído este comentario? ¿Cuántas veces La gente dice La gente pobre Es floja La gente pobre Roba A eso ataca Nuestro proyecto A cambiar ese tipo De pensamientos Que hay en el mexicano Ya que el mexicano Se siente externo Al término pobreza Bueno Les voy a una pequeña anécdota Que me sucedió Aquí en Camping Aquí en Campus Party En el área de Campings Yo me fui a dormir Y justamente Cuando estaba tratando De dormir Había jóvenes Que estaban gritando Gritándose entre ellos Hablando de voz En voz alta Y eso fue exactamente A las 2 de la mañana No hay que ser Como que muy sabios Para saber que En ese momento La gente quiere descansar Yo me molesté mucho Y fui con alguien De los encargados Y le dije Oye ¿Sabes qué está pasando esto? En mi mente decía Que mala onda Lo hacen a propósito Y todo este tipo De pensamientos Llegó el encargado Y le dijo Oigan chavos ¿Saben qué? Hay gente durmiendo Bájenle Y todo esto Y pasó algo Que me sorprendió mucho Los chavos Simplemente agarraron Dijeron Ah mil disculpas Se metieron a su camping Y se durmieron Eso me hace pensar Y me hizo llegar A una conclusión De que el joven No es malo O sea en este caso No lo hacían por ser malos Sino porque existe Una desconexión Entre sus prójimos Y ellos mismos Acá está Bueno De ahí sacamos Nuestra problemática General Que es ¿Cómo involucrar A los jóvenes En las problemáticas Sociales del país Y hacer que estos Representen un cambio Positivo en el mismo? Ahí es donde Entramos nosotros El chiste es que Los jóvenes Desde pequeños De 10 a 15 años Dejen los prejuicios Y entiendan Que la pobreza No es porque sean flojos No es porque quieran Es porque es un conjunto De varios factores distintos En nuestro juego Resolvemos con variables Las variables de presupuesto Salud Métrica Recursos Y el contador de población Todos estos recursos Van Están entrelazados Entre ellos Para que el jugador Entienda Que para salir de la pobreza No es necesario Atacar solo uno Sino varios Y tenga un poco de empatía Con la persona Que está en este estado Muy bien Para empezar Aquí tenemos un video De la funcionalidad De Builder Este proyecto Lo presentamos En el hackatón De Centro Fox Hace tres semanas Pero al llegar acá Nos dijeron Oye Solamente les vamos a tomar En cuenta Lo que hagan acá Así que dijimos Bueno El prototipo original Tenía muchos bugs Así que vamos a destruirlo Por completo Y rehacerlo Lo único que tomamos Del anterior Fue el grid De 9 a 9 Y empezamos a trabajar Sobre eso A partir de ahí Lo que se hizo fue Agregar manejo de notificaciones Interacción con usuarios Eventos aleatorios Interfaces Conectividad Con la tienda de Android Compra de eventos Etcétera En la parte de arte Se modeló en 3D todo Porque antes era El escenario Era 2D Y se tuvo que hacer 3D Se modificó El interfaz de usuario Para que sea más amigable Se crearon props extras Como son las palmeras Y se creó Un escenario totalmente nuevo Los escenarios Están linkeados Cada escenario Cuenta con características Individuales Seguimos con la presentación Ok, para quien Va para jóvenes estudiantes De 10 a 15 años De clase media y media alta ¿Por qué? Porque nosotros creemos Que ellos van a ser El futuro del país Y al ser el futuro del país Creemos que es muy 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 importante Involucrar en ellos Desde ahorita Que desde ahorita Digan El pobre no es pobre Porque sea flojo El pobre no es pobre Porque quiera El pobre es pobre Porque es víctima De un montón de variables Como están en el juego Que les impide O les dificulta Salir del estado En el que se encuentran Ok Ahora vamos a platicar De los alcances De este proyecto Manejamos 3 alcances Corto plazo Medio plazo Y largo plazo El largo plazo Es la inversión Que estamos haciendo A futuro con estos jóvenes Medio plazo Se van a manejar Retos entre ONGs Y el usuario Y a corto plazo Son donaciones Que se van a dar A una ONG gestora Que se va a encargar De gestionar los recursos Dentro de más ONGs El dinero no le va a llegar A los pobres Sino va a llegar A las demás ONGs Para que sigan Haciendo su labor Muchísimas gracias Por su atención Les faltaba un minuto Pero bueno Se lo reponemos Con retroalimentación Así que tienen 3 a 4 minutos Bueno Yo cuando vi Por primera vez Su proyecto La verdad es que dije Mira Estos chavos Están haciendo algo Y no pensé Que tuviera Un mensaje De fondo Después ya Me tocó En una de las primeras Calificaciones Verlo Oh Tiene esto Un mensaje Porque ahorita Otra vez No vi Donde Cómo Llevas ese mensaje De que los pobres No son pobres Porque quieren Y sin duda Hace falta Entenderlo Y ser sensibles Con ese tema Y me parece Que están Por un camino Adecuado De que se necesita Sensibilizar A la gente De este tema De pobreza Pero creo que Tienen que trabajar Un poquito más Para que Sea más Claro El mensaje Ahí comparto El punto de vista Si hubieran parado En hacer La demo Del juego Y me dicen Vamos a hacer Que este juego Cambie la forma De hacer las cosas El tema Del dinero Que ustedes mencionan Para mí Es irrelevante O sea Es otro esfuerzo Importante Pueden hacerse Muchas cosas Pero el puro Hacer La conciencia De la importancia De por qué Eres pobre Y cómo descubrir Romper eso Es un éxito Brutalmente grande Y les va a quitar Como 800 kilos De encima De peso De la problemática De estar buscando Dinero Que no saben Cómo administrar Si se enfocaran En esa parte Y convirtieran Esto Conocen El juego De cash flow Que hay De Kiyosaki Se enfocó A cómo aprender A hacer Una actividad Ustedes Ya la tienen Foco Foco En esa parte Háganlo A morir Estoy de acuerdo Contigo Falta mucho Trabajo Para hacerlo Padrísimo Pero están En un excelente Momento De hacerlo No se compliquen No se compliquen Con cosas Que no son Más De las necesarias Y ahí Les digo Una cosa El mejor La mejor Coda Que tiene que Aprender Un emprendedor Es aprender A decir No No voy a Hacer esto Porque me Distrae Y aquí Enfocarse a la parte Del juego La psicología Y todo eso Es suficiente Enfóquense En esa parte Y seguramente Van a tener Mucho peso Gracias A mí realmente Me encantó Simplemente Les recomendaría Que la exposición Quizá contrastara Con los típicos Juegos Que Industrias Que se vuelven Ricas A través Del generar Guerras Demostrara Que esto Es justamente El otro polo El juego Que ustedes Están presentando Es exactamente La antítesis De los juegos De guerra Estos juegos Que la gente Compra Para cómo armar Un ejército Cómo armar Varios ejércitos Cómo destruir Ciudades Qué tengo que hacer Para destruir más Ustedes están En su juego Trayendo una Una muestra De cómo construyo Y cómo evito Problemas sociales Específicos De vivienda De dinero De trabajo Etcétera Yo creo que Si ustedes Se enfocaran Justamente A iniciar Su presentación No necesariamente El decir Que el pobre No es pobre Es pobre Porque quiere O porque es flojo Sino el decir Oye Fíjate Cómo en lugar De traerme Un juego O un videojuego Que hace guerra Que destruye Y que genera Estrategias De cómo El humano Destruye al humano Traemos un juego Que construye Estrategias De cómo El humano Desde pequeñas edades Comienza a pensar Cómo solucionar Problemas sociales Yo creo que Es un tema Nada más De enfoque Pero felicidades Yo solamente Yo solamente Lo que ya les había dicho El empezar a validar Que las variables Que ustedes están Que tienen como hipótesis Para realmente Empezar a cambiar Un poco El pensamiento Y la conciencia De las personas Sea realmente Real Y para eso Creo que Que el empezar A formarse De un equipo Multidisciplinario Que les apoya A desarrollar Esta parte Sería increíble Yo voy a contradecir Un poquito a todos Este Creo que No me demostraron Por qué Lo harían O sea Y cuál sería La diferencia Entre un Juego de los pitufos Que hace exactamente Lo mismo Entonces Construir Casitas Sembrar Sembrar Para que Construir más casitas Este Entonces Falta como Demostrar Por qué Si lo haría Muchísimas Gracias Bravo Un aplauso Para el lobo Solitario ¿Verdad? Bueno Los chicos De educación Inclusiva ¿Dónde están? On stage Please No Y créanme Que hay una cosa Bien interesante Creo que Una de las Partes Yo soy consultor De empresas Y el mayor ¿Saben cuál es La principal Causa De que las Pymes No crezcan Y de que Las empresas Familiares No trasciendan? La falta La falta De hábitos Es en serio Es en serio Algo que es Tan simple Tan sencillo No Tenemos muy malos Hábitos Entonces Tienen razón Hay que abordarlo De otras formas Bueno Vamos a ver Si ya Educación Inclusiva Ya están listos Chicos ¿Cómo se llaman? No Pero ustedes Bueno Va buenísimo Rubí Jesús Mirami Mirani Tienen cinco minutos Les Digo Al minuto Antes de Antes de terminar Para que cierren Foco En el Prototipo Denle un fuerte Aplauso A Educación Inclusiva Muchas gracias Buenas noches Yo soy Roy Soy parte del equipo De Educación Inclusiva Y les voy a Les voy a presentar A mi equipo Tenemos a Mirari Que tiene experiencia En diseño gráfico Y generación de contenido Jesús Que es desarrollador web Y programador Y tiene experiencia En generación de contenido escolar Y un servidor Que tengo experiencia Como en el cuidado Y generación de dinámicas Para niños Así como Programación Eurolingüística Y desarrollo De estrategias De aprendizaje Y bueno Les voy a platicar Cómo surgió este proyecto Yo vine aquí A Campus Party Con una idea Me acerqué Al hackathon Pedí información Y me dijeron Tu idea es buena Pero necesitas un equipo Entonces nos conocimos aquí Durante el hackathon Desarrollamos Bluk Que es una Plataforma web Que de principio Nos ayuda a identificar El canal predominante De aprendizaje De los niños Y que busca Generar contenido Tanto para los niños Como para Bueno Para los maestros Dentro del aula de clases Como para los niños Padres o tutores En el hogar Y bueno Antes de presentarles Nuestro demo Me gustaría Platicarles una historia La historia de Juanito Juanito es un niño Como muchos otros Que asiste a la primaria Pero Juanito No es lo que se dice Un alumno De excelencia académica Sino todo lo contrario Es el más burro del salón Siempre saca cero En matemáticas Y cuando llega a sacar dos Wow Se emociona un montón Pero cuál es el problema De Juanito Bueno ¿Me entendieron? Ese precisamente Es lo que le pasa A Juanito Porque Juanito Tiene un sistema De aprendizaje Quineestésico Y su maestro Le enseña por medios Visuales Y auditivos Entonces es como Si le hablaras En otro idioma Pero Juanito No es malo Para la escuela Simplemente tiene Un canal de aprendizaje Diferente al de su maestro Solo que su maestro No lo sabe Ni tiene las herramientas Para que lo entienda Pero Todos le dicen a Juanito Que es burro Que no tiene futuro Entonces Juanito Deserta de la escuela Y se va Pero Juanito no es el único Según estadísticas De la OCD Y la prueba de PISA 55% de los jóvenes En México Tienen bajo rendimiento académico 40% Es el índice De deserción En educación básica O sea primaria Y México Está dentro De los tres Primeros países Que tienen mayor Población de jóvenes Que ni estudian Ni trabajan Entonces Podríamos pensar Que algunos De estos jóvenes Estuvieron en la situación De Juanito Bueno Es que Juanito No era tan malo Al fin y al cabo Juanito era el mejor En el fútbol Era súper bueno En manualidades Y arte Pudo ser un gran artista Pudo ser Un escultor increíble Y triunfar Pero faltó Que alguien Lo apoyara Que alguien Identificara La oportunidad En su aprendizaje Y que lo apoyara A seguir estudiando Bueno Nosotros por eso Generamos Blue Entonces Ahorita me voy a acercar A mi compañero Y les vamos a explicar Cómo funciona La plataforma Ok Mi compañero ya explicó En la parte del problema Ahora la solución La mostramos Con esta plataforma web Que empezamos aquí Con herramientas Didácticas Visuales En este momento Quizás no se escuche Sonidos Pero hay sonidos También va a haber En cierto momento Videos Elaborados por nosotros Aquí les voy a ver Esta es una pantalla La idea es que cambien De colores Cada vez que se Que se tome Cada una de estas Vamos a ir siguiente A la siguiente Pantalla Etcétera Y por el tiempo Y todo lo que hicimos En este hackathon Que fue concentrar Más que nada La idea Fue que Trabajamos los diseños Los contenidos El También por ejemplo Este tipo de contenidos Elaborado por nosotros La idea Es que Podamos Como lo dijo Mi compañero Diferenciar si es Inestésico Visual Auditivo Y al momento de Hacer las preguntas Nos vamos a Encontrar con esas Respuestas Si él entendió El video De una forma Kinestésica O de su canal Preferente Y al momento De canalizarlas Ya podemos Darles soluciones A estos Niños ¿Sale? Sí Bueno Antes de seguir Con las pantallas De nuestra aplicación Déjenme explicarles Un poquito De cómo funciona Este testeo Bueno Nosotros Primero que nada Tuvimos ayuda De una psicóloga Que nos ayudó A determinar Las preguntas Para este testeo Que fueran aptas Para niños Pero lo importante Aquí destacar Es que lo que Nosotros queremos Es que este testeo Tenga No a lo mejor La misma Precisión Que un frente a frente Con un psicólogo Pero tratamos De que sea preciso Nosotros Identificamos Tiempos de respuesta Identificamos La reacción Que tiene el niño Con el mouse O con la tableta Del toque Identificamos Cómo reacciona Ante las imágenes Los videos Y los sonidos Así nosotros Podemos Definir De manera Precisa Cuál es el canal Principal De aprendizaje La idea De la plataforma Es que vamos a generar Contenido Para el niño Y para el maestro El maestro Tendrá Como una herramienta Para el salón de clases En el que podrá Desarrollar estrategias De aprendizaje Dentro del salón Integrativas Integradoras Así como el niño Y dentro de la clase Tendrá contenido Específico Para su canal Predominante De aprendizaje Y desarrollar Los demás Eso es todo La motivación De esto Es precisamente Que educar A las personas Y darles una herramienta Más a los maestros Gracias Casi 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 Tenemos Tres minutos Retroalimentación Mira La explicación Al principio Fue Extremadamente Larga Y Lo peor Del caso Es que cuando empiezo A ver Lo que me van a presentar Me quedé ¿Y dónde empieza esto? O sea Tres pantallas Que me muestran algo O sea ¿Cuál es el concepto De cómo hacen esas preguntas? ¿Y qué van a hacer? ¿Y cómo voy a aprender? Yo no sé aquí En qué diferencia Al niño Que no sabe O al niño Más inteligente O sea Me quedé Total y completamente ¿A qué hora se empieza? O sea Realmente Ahí el foco es ¿Qué quieren darnos De mensaje? ¿En dónde está El valor De ustedes? No me lo transmitieron ¿Quieres? Mira A mí me queda Muy clara tu idea Y creo que es Una herramienta De mucho valor Porque Se va Directamente A canales De percepción A canales De aprendizaje De los niños Y sobre todo A llevar Llevar el contenido Exacto Que el niño Necesita Para poder ser Educado La invitación Que yo les hago Nada más es Hagan la historia Un poco más corta Inicien con la historia De Juanito No tienes que explicar Nada más antes La historia De Juanito Es perfectamente Clara Para entender Que es lo que está Pasando Ojalá pudieran Pasar el video Porque si tenían El video hecho En la próxima vez Y sobre todo Llegar rápido A la parte De bajo De Mandamos contenido Exacto Para que el niño Aprenda Y entonces ¿Cómo lo Aplicas? Porque algo Que no están Conectando ustedes En su historia Es Ok una vez Que yo ya Como maestro Tengo el contenido Que Juanito Me dio Respecto del Survey Que tuvo que responder ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo hago Para que realmente Eso llegue Y se genere Educación Y se genere Crecimiento Para este niño? Pues Creo que es un tema Más de comunicación Y de presentación Pero yo que los vi Desde que llegaron Al Boot de educación Y cómo se fue Desarrollando la idea Quiero felicitarlos Porque en pocos días Han desarrollado Un concepto Que me parece Súper interesante Que es el inicio De algo que puede ser Un proyecto Súper poderoso Si lo saben Llevar bien Y me gusta mucho La complementariedad Que encontraron En el equipo Y también ver Cómo se apoyaron De otras personas Como esa apertura Que tuvieron Durante estos tres días Abrirse A platicar Con otras personas E integrar Los conocimientos De otras personas Que ustedes no tenían Se me hizo De muchísimo valor Entonces Muchas felicidades Muchísimas gracias ¿Alguien más? ¿No? Bueno Denle un fuerte aplauso A Educación Inclusiva Y bueno Nuestro segundo equipo Educate Por favor Al escenario Ah bueno Y bueno Ya que estamos aquí Con nuestros jueces Con todos los participantes Les pedimos Les pedimos que después De que sean las presentaciones Nos mantengamos Aquí en el escenario Porque Las calificaciones De los jueces Se van a procesar Entonces Mientras Tenemos los resultados Bueno Tenemos que estar Todos presentes Igual Por si se sucediera Por si sucediera La situación De que Existe un empate Técnico Con alguno De los Dos primeros lugares Que van a pasar A la gran final Pues bueno Los jueces Deben de tener Ahí su criterio De desempate ¿No? Entonces Si les pediríamos Que permanecieran Aquí en el escenario Entonces Realidad Educativa También está por aquí ¿Dónde está? Realidad Educativa Ahí están Ok Perfecto Siguen ustedes Y Mi Ángel Mi Ángel ¿Dónde está? Perfecto Pues bueno chicos Denle un fuerte aplauso A Brian Y Johnny De Educate Cinco minutos Un fuerte aplauso Este Bueno Nuestro proyecto Consiste básicamente Como lo mencionaron En un proyecto anterior De llevar Pues prácticamente Información Cursos Proyectos Y también Un control O más bien Un sistema Educativo Para apoyar A las escuelas Rurales O escuelas Retiradas Que no tienen acceso A internet Entonces Lo que pretendemos hacer Es con el uso De Raspberry Introducir Información En la SD Con Wikipedia Offline Prácticamente Usando Keywix Queremos hacer Este sistema Para poder Añadir cursos Para que los maestros Que vayan a impartir Estas clases Puedan tener Fundamentos De donde basarse Tener más herramientas También Por ejemplo Pues En la Raspberry Utiliza Linux Es una comunidad Grande Así que pretendemos Usar Librería Bueno Open Office También Scratch Para que desarrollen Su lógica Este Pues como Lo básico Materias De educación básica Y Lo que pretendemos En proyectos Es añadir Un poco De proyectos Educativos Para los niños Como lo podrían ser Cosas que les interesen A ellos Entonces También en proyectos Pensamos hacer un proyecto Para que el niño Le lleve la idea A su papá O a su mamá Y esa idea La desarrollen los papás En conjunto Como en familia ¿Por qué? Porque los niños No pueden trabajar No pueden laborar Entonces Pretendemos que con estas ideas Puedan hacer un huerto Puedan hacer una granja De apicultura O dependiendo De la zona Donde se encuentren Puedan hacer Muchas, muchas cosas Pero En familia Y aparte Pues esto va a generar Un ingreso Va a estar O sea Combatiendo la pobreza Prácticamente En lo que ellos aprenden También están generando Más cosas Ayudan al medio ambiente Y pues van a ser Autosustentables Y bueno pues En cuanto a la educación De los niños Generalmente En CONAFE Que es en lo que nosotros Nos enfocamos Mandan alumnos Que todavía no terminan Su educación básica Me refiero a que no termina Ni la preparatoria Entonces la educación Para estos niños Es un poquito escasa Con el sistema Que nosotros queremos meter Es apoyar al maestro En este caso al alumno Que va de Como maestro de CONAFE Para que la educación Para los niños de primaria De secundaria Sea un poquito De mejor calidad Aparte de que Hacerles perder También el miedo Por las tecnologías Les va a abrir Muchísimas puertas Cuando sean adolescentes En cuanto a cuestiones De trabajo Este Si en dado caso Ojalá no sea así Dejan de estudiar Ya llevan algo Con que defenderse En la sociedad Este bueno Para añadir algo En los videojuegos Anteriores Que expusieron Me gustaría Poder añadirlo A este proyecto Concientizar a los niños Hacer que este sea Un proyecto Mucho más grande Pero con ayuda De todos los demás Porque el fin de esto Es combatir la pobreza Este Muchos de nosotros No sufrimos por alimento Un día Mientras que Otras personas Niños Sufren mucho No tienen que comer Y aun así Pues no les va a interesar Ir a la escuela Aprender cosas Y de nada va a servir esto Si no van a poder Desarrollarse Y pues Como un extra En la Raspberry Lo que pretendemos hacer Es Actualizarla Determinado tiempo Estarle añadiendo Información Podemos generar Un ISO Una imagen De una copia Y clonarlo Para distribuirlo Porque pues Evidentemente En estas zonas Retiradas No va a haber acceso A internet Y si lo hubiera También podría actualizarse Vía internet Bueno Con estos proyectos Cada vez que el niño Vaya a la escuela A lo mejor puede ver Algo nuevo Y puede llegar a su casa Decir que Hoy en la escuela Vi que se puede hacer Con una botella Agua y cloro Se puede iluminar la casa O puedo hacer un boiler solar Con cosas recicladas Entonces Esto le quita Gasto a la familia Y le da Un provecho A las cosas recicladas Que a lo mejor pueden tener Pero que no saben Cómo utilizar De nuestra parte Sería todo Muchas gracias Muchas gracias Por su atención Muchísimas gracias Retroalimentación Tres minutos Yo sinceramente Me perdí Entre el dispositivo Y los contenidos Y la verdad Me hace pensar Si han ido A alguna comunidad rural Y entender Si aún teniendo El dispositivo Podrían ser capaces De consultarlos O cómo van a hacer Que ellos puedan acceder A esa tecnología O sea Quién la va a financiar Cómo lo van a adquirir Si a lo mejor No tienen Ponen aquí ejemplos De no tienen luz No hagan unas botellas Con cloro Para aprovechar la luz Entonces son muchos mensajes Que no me dejaron Entender la solución Que presentan Eso es lo padre De que tienes A cinco gentes Que pensamos diferente Por el otro lado Aquí difiero mucho En el sentido De que Creo que simplificaron En una manera Extrema Lo que quieren hacer Lo cual es muy bueno Ahora ¿Cómo lo presentas Fácilmente A un usuario final? Lo que están construyendo O sea Cuando empezó a hablar De Raspberry Te lo compro Si me dices Te voy a entregar Una appliance Para que cada mes Con un panel solar Y una pantalla Van a poder ustedes Hacer algo En que están excelentes O sea Aquí ustedes Llevaron una conducción De una serie de actividades Están ayudándolos Con una dirección A la gente Lo ponen Con un panel solar Y lo ponen Con una pantalla Cero instalación Buen punto El tuyo En ese sentido Simplifican La problemática Y lo pueden hacer Vean el video De The Wall in the Hall En donde En la India Lo que hicieron Fue poner una pantalla Con contenidos Y completamente Inaccesibles Para la población Y la gente Aprendió Y aprendió De neurocirugía De cosas Sumamente complicadas Porque la curiosidad Del niño Bien planteada Va a enseñarle A los papás Que es un punto Que yo creo Que usted lo mencionaron Para ayudar A que los papás Y provocarlos Excelente Los papás Están ocupados Y están En alguna medida Aterrados En cómo van a traer El alimento Para cada día Hagan que los niños Sean ese cambio Esa simplificación Está excelente Y cuando dijiste Que ibas a invitar A todos los demás Perfecto señores Hay que hacer comunidad Pero comunidad No se hace Diciendo Vamos a hacer comunidad Es lo que ustedes Están haciendo Lo ponemos Y entonces ya Todos estamos construyendo Buen mensaje Gracias Coincido con mucho De lo que comentan Simplemente Como lo platicamos En la mañana Es Y yo soy muy contador De historias La historia que contaron Fue muy buena La manera En que lo llevan Es bastante bien Quizá Nos ahogamos Un poquito En la cantidad De ejemplos No tanto Los tecnicismos Porque somos técnicos Pero al final Del día No, es que El punto aquí es Cómo lo usas El qué vas a hacer Queda perfectamente Entendido Yo soy el maestro Que va a dar la clase Con este dispositivo Que tiene un contenido ¿Por qué no me cuentas La historia de cuando Me reúno En esa parte Donde se reúnen Los maestros Descargo la información Me traigo mi SD Lo pongo ahí Y sin necesidad De internet Ni nada Simplemente con una pantalla A la que conecto El Raspberry Entonces puedo dar Todo ese tipo de clases Con ese contenido Que es específico Para la comunidad En la que estoy Simplifica O sea Su modelo De abstracción mental Fue muy bueno Nada más simplifica La historia Para que nos quede Claros a todos Y no nos caigamos En el tema Y qué fue Pero muy bien Felicidades ¿Alguna otra más? Por favor Pues El hecho De sobrepasar Las barreras De tecnología Que enfrentan Estas comunidades Y el llevar Contenidos Que desarrollen Nuevas habilidades Y capacidades En los niños Me parece brillante Creo que todavía Hay muchas cosas Como comentan Que rebotar Que mejorar Pero creo que Empiezan por un Gran concepto Y pues Mucha suerte En lo que Queda por desarrollar Yo creo que Que hubieran podido Haber logrado Montar El Raspberry Y hacerlo Y conectarlo Y a lo mejor Lo que decía Jorge Son conceptos Como muy simples Que ya existen Que es como Un personal cloud Un disco duro Que tiene acceso Que tienes Acceso web En tu misma red O sea Son conceptos Ya que existen Entonces a lo mejor Era simplificarlo Y haberlo mostrado A lo mejor En la cajita Mira vas a llegar Y vas a Con esta cajita Vas a tener Este contenido Y te vas a conectar Con esta tablet Una cajita Y una tablet Aquí está O sea como que El combo completo Y así Hubiera lucido más Lo que construyeron Que fue esto Muchísimas gracias Por la retroalimentación Muchísimas gracias A ustedes Aquí decía Rogelio Un punto que me gustó Dice Si a la hora Que lo arrancas Esa caja Trae un video En que te dice Invita a la familia Vamos a platicar Y ese mensaje En automático ¿Cómo lo haces ¿Cómo lo haces a PDP? A prueba de tontos Que la gente luce Y nada de entrenamiento Y nada Al grano Muy buen comentario Muchísimas gracias Por favor Realidad educativa ¿Dónde están? Adelante al escenario Ya solamente faltan Dos equipos Ya estamos en la recta final Para saber Quienes son Nuestros dos equipos Que van a participar En la final Del día de mañana Por el premio De Un millón De Nuevos pesos Noventeros Y sobre todo Crear Opciones Soluciones Propuestas Para disminuir Y si es posible Erradicar la pobreza A ver Una pregunta ¿Ustedes saben Cuántos tipos De pobreza Existen? Porque no nada más Es un concepto De pobreza Hay la pobreza Pobreza alimentaria Hay la pobreza De Vivienda ¿Qué otra pobreza hay? ¿Cómo? Educativa Pobreza educativa Exactamente ¿Qué otra? Mental No No precisamente Existe una así ¿Qué otra? De ética Puede ser pobreza De ética Sí Pero no está Clasificada como tal Hay una cosa Que a mí me llama Mucho la atención Y que no hemos Platicado en ¿Cómo se llama? En este hackathon Que es lo que decía El expresidente Mujica ¿No? Pobreza no es El que no tiene Sino el que desea Cosas de más ¿No? Que no tiene Entonces Muy relativo A la pobreza Pero bueno ¿Ya está listo el equipo? Al siguiente Hablamos de eso Denle un fuerte Aplauso A Realidad Educativa Chicos Tienen cinco minutos Al minuto Les aviso Así que Presenten ese demo Fuerte aplauso Chicos Vamos Hola Buenas noches Nosotros les vamos a presentar El tema de la desigualdad En la educación Y en su acceso a ella Ya que actualmente Las escuelas privadas Y públicas Llegan a tener contenido Completamente desigual Y generan oportunidades Completamente distintas ¿A qué voy con esto? Que nosotros desarrollamos Una aplicación La cual permite Que todo ese contenido Que las escuelas públicas No llegan a ver La puedan retomar Por ambos puntos Entonces Con realidad aumentada Nosotros llegamos a mostrar Todo ese Contenido dinámico Y falta de interacción En el contenido Que ven en las escuelas Ahora bien Nosotros Lo que hicimos Fue poner Un patrón Con este patrón O ya sea Imagen Que tengan en sus libros Una bibliografía Etcétera Ellos pueden Con su tablet Celular Smartphone Como lo quieran ver Pueden ver este tipo De contenido Aumentado Entonces Supongamos que en una escuela Pública No tienen el acceso A la clase de inglés En este caso Ellos van a poder traducir Lo que son estos textos Obviamente Nosotros nos enfocamos A lo que es el nivel básico Entonces Por eso pusimos Lojo Para que puedan ver Cómo se traduce En español Ahora bien En un nivel Un poquito más avanzado Por ejemplo Secundaria O primaria Una escuela Privada Va a tener Maniquís Va a tener Modelos Leales De un corazón De un cerebro De un hígado Sin embargo En una escuela Pública No Nada más van a tener Lo que es el dibujo A lo mejor Las especificaciones De un corazón Pero aquí nosotros La podremos ver En realidad aumentada Podemos ver Cómo es un corazón En realidad Cuáles son sus partes Incluso con una animación Que después se le va a agregar Podemos ver Cómo es que ocurre Este proceso de palpitación Por ejemplo En este caso Nosotros podemos ver Ahí cómo va ocurriendo La noche Y el día En nuestro sol De manera mucho más leal A dónde está el norte A dónde está el sur A dónde está Cómo es que realmente Pasan las cosas Que puedan apreciar Todo lo que no están Todo lo que no están Alcanzando a ver Qué más lo que Qué más lo podemos agregar Sobre esto Nada más estamos agregando Tres áreas aquí Lo que es Biología Geografía E inglés Nosotros también podemos agregar Más materias Por ejemplo Vamos a basarnos En las matemáticas Que vean una lámina De un patrón De una imagen Y cuando la despliegue Se vea la animación De un cubo armándose Que es lo que Y el proceso De cómo se está armando Para que vean Cómo es que se da Esta figura Además se le puede meter Lo que son preguntas Respuestas Y no nada más eso Esta aplicación Se puede dar Gratitamente En lo que son Las escuelas públicas Para Pero aún así Nosotros podemos Sacar ganancia En lo que son Las escuelas privadas Sin generar Esta desigualdad ¿Por qué? Porque en las escuelas privadas Se puede estar Generando ganancia Ya que ellos Van a estar Subiendo más contenido Van a estar Actualizando su contenido Su material Todos los temas Que se pueden ir abordando Incluso en sus materias Entonces vamos a ir Aumentando 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 Todo ese contenido Toda esa interacción Que pueden estar Generando los alumnos Ahora Nosotros Aquí como se ve Literal es con un teléfono celular Lo único que le quiere Es una cámara Se puede ver Completamente Lo que es el corazón Y esto nada más Es el inicio En otros casos Incluso los Por Por problemas económicos Las escuelas públicas No pueden llegar A ir a un museo No pueden llegar A ir a un zoológico Que está en otro estado Entonces pueden ver Lo que es el El pictograma De un jaguar Con su información Todo eso Y se va a desplegar El modelo En 3D animado Para que lo puedan ver Se le Puede meter sonido De audio Para que mientras Ellos ven el jaguar Una voz les esté diciendo Del jaguar es esto Es lo otro Se alimenta de esta cosa Tiene ciertas características Todo esto se le puede Ir agregando A toda A esta interacción Es completamente Interactiva Es realmente Muy muy fácil De usar Y está principalmente Enfocada A hacer más Igualitario El acceso Y Bueno Principalmente Lo que es el acceso A la educación Y los temas Que se están viendo Principalmente Ese es el tema Que estamos abordando Y eso es todo Lo que tenemos que ver Por ahora Muchas gracias Muy bien Muy bien Chicos Tres minutos Retroalimentación Fíjate que yo creo Que esa es una muy buena idea Yo creo que es una idea Muy enfocada A aquellas Escuelas en comunidades Que no tienen O ya sea Que están alejadas O que no tienen Los recursos Lo único Que no me queda tan claro Obviamente no tienen Ustedes Derecho a réplica Es Cómo sustentas Tecnológicamente esto Porque Una escuela pobre Pues yo creo que Le va a costar Un poquito de trabajo Tener No sé cuántos Teras de memoria Para que tengas Todo el contenido Que quieres cargarle Contra a lo mejor Cooperarse para ir A ver el zoológico real Habría que nada más Justificar la parte Técnica Cómo lo montas Dónde lo montas Qué se requiere Digo la idea Está muy padre Pero no nos dijiste Exactamente Cómo lo resuelve Estamos hablando De escuelas pobres Estamos hablando De escuelas que están Alejadas Que no tienen La posibilidad De ir Y comparar Un corazón Como en una escuela De mayor recurso Pero con qué recursos Le llevas a esa escuela La tecnología Para poder tener Realidad aumentada Y que puedan estar Haciendo este tipo De comparaciones Nada más Sería mi punto La verdad me quedo Sumamente confundido La labor de la escuela Es ser una editorial Y productora de contenidos Ser una difusora De conocimiento Ser Un centro En donde la gente Se reúne a aprender Lo que presentan ustedes Si me dijeran Para que alguien Se dedique a construir Nuevos materiales educativos Me gusta Pero si me dices Que la escuela Ya y comparto Con Rogelio El punto Se tenga que dedicar Y si de por sí Hoy nos quejamos De que es mala La educación Y ahora les pedimos Que hagan Lo que no saben hacer Que tampoco Es su primera responsabilidad Me preocupa Entonces yo creo Que aquí hay que enfocar A donde queremos llegar Y el tema De desigualdad De contenido Ahí tengo una Divergencia radical Con ustedes Hoy El problema Que yo creo En el tema De educación Es que existe Más contenido Disponible En el mundo Del que se necesita Para hacer Lo que queramos hacer Lo que no sabemos Es dónde está Y cómo traerlo Entonces Si el tema Es producción De contenido Me falta un mensaje De por qué voy a hacer Hacer realidad virtual Y corazones Y todo esto Videos de estos Digo YouTube Heard Y aparecen 8 millones 250 mil En donde está El valor Que le queremos agregar Yo ahí Es una cuestión Que sí Cuestiono muy fuertemente Porque hoy En ese sentido La igualdad El conocimiento Está a todo mundo Ver museos Puede ir a cualquier Museo del mundo El pobre O el rico Están abiertos A que los pueda Buscar en internet Entonces ahí Hay un tema Que creo que El enfoque Habría que buscar Que digan Realidad virtual Es un área De oportunidad Gigante Definitivamente O sea Yo vivo en Silicon Valley Y es un tema Caliente De todos los días Pero que estamos Haciendo Que sea Aportar al valor De la educación En una manera fácil Y de impacto directo Buenísimo 20 segundos Coincido con Jorge Aumenta reality Tiene ya varios años En el mercado Y no se ha hecho Nada de eso Precisamente Por lo que cuesta Generar los contenidos Y porque normalmente Los contenidos Siempre son privados Entonces Lo que cuesta Generar un corazón Real Y con esa calidad Es muy alto Entonces Yo lo suciaría Porque en alguna ocasión Lo pensé así En una librería De contenidos educativos Para las escuelas Donde yo bajé un QR Y salga el corazón Y tú lo vendas Y lo ofrezcas Y el maestro Lo pueda descargar O sea open source No sé Porque sí creo que El problema es La generación de contenidos Es como muy complejo Y es muy costoso Muchísimas gracias Por la retroalimentación De nuestros jueces Gracias a Realidad Educativa Mi Ángel ¿Dónde anda mi Ángel? Mi Ángelo Vamos Y pues bueno Este es el último equipo El último equipo De este De esta vertical educativa Del hackathon De aquí de Campus Party De este hackathon Contra la pobreza Y bueno No sé si investigaron más Ya investigaron ¿Cuántos tipos De pobreza hay? ¿Cuántos? Siete Perfecto Pues bueno Mi Ángel ¿Cómo se llaman? Emanuel 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 Y Manol Y Hugo Tienen cinco minutos Aprovechen para Presumirnos su demo Y al minuto Chao Denle un fuerte aplauso Al último equipo De la vertical educativa De este hackathon Campus Party Gracias, gracias a todos Esto es mi Ángel Vamos a empezar Contándoles una historia Victoria 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 es una niña De la comunidad de Mezquitik En San Luis Potosí Ella tiene problemas familiares Y debido a que su papá Es alcohólico No puede asistir a la escuela Ya que no cuenta Con los materiales suficientes Y no puede pagar la cuota Que es necesaria para ir a la escuela Un amigo mío fue de Misiones La conoció Quiso apoyar la historia Pero lo único que pudo hacer Fue compartirla en Facebook Y que obtuvo Likes Comentarios Gente que simplemente Compartió la historia Pero no logró nada Porque no hay una plataforma Para que la gente Que quiere lograr un cambio En el mundo Lo haga Lo comparta Y la demás gente Puede apoyarlo La verdadera pobreza Está en la indiferencia Que vivimos socialmente En la forma que pensamos Que simplemente Vemos nuestra realidad Y no nos preocupamos más allá Creemos que Con ir a un semáforo Y darle 10 pesos a un niño Estamos resolviendo el mundo Y somos parte de un cambio Es por esto Que nosotros Hemos hecho Mi Ángel Mi Ángel Es la primera red humana De ayuda colectiva En la que no hay usuarios normales Existen arcángeles Que son esas personas Que conocen las historias Las escriben Y las promueven Para que nosotros Sus amigos Las apoyemos como ángeles Cada historia Se puede apoyar Con donativos De Paypal O con donativos En especie Las historias Están muy cuidadosamente Redactadas Para que saquen Ese lado humano De las personas Y está totalmente Conectado con Facebook Para lograr Utilizar todo el poder De las redes sociales Que involucra Toda la divulgación fácil Para una causa social ¿Cómo sustentamos Todo esto? Nosotros abrimos La página de Mi Ángel Ayer en Facebook Y en 24 horas Hemos alcanzado A más de 1.300 personas Ahí pueden ver los números Y esto solo es De nuestro círculo social De los 5 del equipo Somos de San Luis Potosí Son números Que realmente Son mucho más escalables Así es el formato De las historias Ustedes la pueden ver Pueden ingresar Incluso si quieren A miangel.mx Y ya está funcionando Ya tenemos usuarios Que quieren compartir historias Comentarios Y nos involucramos En educación Porque creemos Que es muy importante Cambiar la forma De pensar de las personas Cambiar la educación Que tienen todos nosotros Y apoyamos historias De educación Porque no es lo mismo Que apoyar una historia De alguien que necesita Dinero para su casa O para cualquier otra cosa La educación La educación es la semilla Del futuro Y por eso nos enfocamos En apoyar y ser ángeles De historias de educación Ahora bien Nosotros creamos Un modelo de negocios Que es muy simple Nuestro modelo es Captar a empresas Que sean socialmente Responsables Y ofrecerles planes De publicidad Publicidad Que sea atractiva A los usuarios Esto Nosotros preferiríamos Que fuera publicidad Que no ofreciera Un producto en sí Si no mostrará Todas las acciones sociales Que ha hecho la empresa Publicidades como las Que ha hecho Coca-Cola Como la del 2011 De cree en un mejor mundo O destapa la felicidad Que es publicidad Que es muy amigable Al usuario Y que contribuye Al factor O a lo que quiere A lo que quiere expresar Mi ángel Y esta sería Nuestra fuente de ingresos Para nuestros gastos operativos Nosotros no queremos Que las personas Simplemente donen Y con eso se acabe Queremos crear Una comunidad Que esté compartida Totalmente en Facebook Con cada historia Que ellos Y comparten Al ingresar A la plataforma No queremos Que sea simplemente Tengo dinero Lo doy Y ya Por eso hemos escrito esto Tenemos el reto De cambiar la indiferencia social Y educar a la sociedad En general Eliminar la burbuja En la que vive La mayor parte de ella Y mostrar a la realidad Que puede ser El factor necesario Para que Nosotros Seamos el pilar De un gran cambio Eso sería todo Por parte de nosotros Este es un ejemplo De la publicidad Que hicimos en Facebook Que llegó a más de 600 personas Y ya lanzamos la plataforma Y ya están involucrándose Gracias Ya les iba a gritar un minuto Pero me Se me adelantaron Retroalimentación Bueno ya Ya hablamos De la asistencial Ya no voy a Tocar ese tema Pero Les voy a hacer Una observación Acerca de su modelo De negocios El tema De generar ingresos A través de la publicidad Para Las empresas Es muy complicado O sea Para una empresa Como usted Están planteando Y usualmente Para lograr Tener Una operación Que se sostenga De esos ingresos Terminan siendo Donativos De las empresas O sea No van a lograr Tener Un ingreso Publicitario Y más si es en internet Donde los clics Son sumamente baratos Entonces Yo creo que El camino De buscar Una operación A través de la publicidad No es el camino Pero Pues bueno Tienen que explorar Otras opciones O sea Ustedes partieron De una premisa Un poco diferente A una de las presentaciones Anteriores Voy a contar Una historia Pero terminaron En el mismo error De la Otra presentación Voy a conseguir Dinero Para ayudar Si esa historia Provoca Un cambio Realmente De corazón Y haces Que la gente Diga Ok Fuiste Tu amigo Fue de misiones ¿Cómo hay Hacer más misiones? ¿Cómo la gente Se involucra más? ¿Cómo la gente Participa Activamente En que el problema De todas maneras Aunque tuvieras dinero ¿Qué es lo que tienes Que hacer? ¿Cómo le quitas Lo alcohólico Al padre? ¿Cómo le enseñas A transformarlo? ¿Qué tiene Que hacerse? Esa parte Es lo que No lo veo Y esa es parte De la historia Que el concepto De historia Yo creo Que puede despertar Y provocar Una acción Pero me faltó Que esa acción No sea Te doy dinero Y ojalá Alguien resuelva El problema Seguimos En la misma Indiferencia Y yo creo Que el concepto Que dicen De romper Esa indiferencia Ahí hay Ese es el tema Que hay que atacar Solo para Contribuir A esta idea Yo creo que Toda la idea Es muy buena Porque para mí No es un tema De De colecto dinero Para dárselo a alguien Lo que te entendí Es Colecto dinero Para Solventar Una acción Que va a ayudar A educar O que le va a dar Herramientas a alguien Eso fue lo que yo Al menos entendí Lo que no entendí Es cómo lo haces O sea Cómo ejecutas Toda la parte Colección Está muy padre Toda la parte Involucramiento Está muy padre Pero Pero cómo Cómo ejecutas La acción Sin que sea Pesos Porque al final Del día Alguno lo podemos Entender como Bueno Al final Al final De todo Terminas Dando 10 pesos O 20 O 100 O un millón La bronca De alguien más Tú cómo te involucras En la ejecución De que ese dinero Que se colecta Realmente llega A ser utilizado En un modelo De aprendizaje Y de aportación Yo No entiendo El por qué El crear Cada vez más Redes sociales Es Para mí Creo que hay Una sobresaturación De redes sociales Y no entiendo Por qué replicar Esfuerzos De redes Que son tan poderosas Como lo es Facebook Y Ya existen Un montón De plataformas Que tienen Este mismo objetivo Pero que justamente No es una red social Sino son plataformas Que ayudan A las personas A construir Campañas De apoyo En temas Súper específicos Y realmente Lo difunde A través de sus redes Con su gente cercana Que es lo que va a generar éxito Entonces El generar Una red social Alrededor de A ver quién ayudar Y cómo ayudar Cuando en México También el tema De donar En internet Es un gran tema Se me hace un modelo Súper arriesgado Ya tiempo Muchísimas gracias Denles un aplauso Pues a ver chicos Nada más dejemos Que nuestros jueces Emitan su Su calificación Vamos de acá Hay que esperar A que nos manden Los resultados De qué es lo que pasó Con quiénes son Nuestros dos finalistas Por esta vertical De educación Tenemos regalos Dos finalistas Sí Pero tenemos regalos Eso está más padre Y bueno Antes de que De que nos vayamos De que entreguemos Los regalos De que demos A los finalistas Lo que me gustaría Es escucharlos A ustedes Ya no La parte De concursantes O de Personas Que elaboraron Un proyecto Para Un hackathon Y ayudar En el combate Contra la pobreza Si no Me gustaría Escuchar Qué les pareció Esta experiencia De este hackathon No sé si a alguien Le gustaría Le gustaría Comentarlo A ver ¿Cómo te llamas Hermano? Hola Me llamo A mí Por lo personal Me encantó demasiado Es el primer hackathon En el que participo Y he escuchado De un montón Pero nunca he tenido La posibilidad Me he estado En otras comunidades Y he visto Que Oye Vea un hackathon Oye Vea esto Y la verdad Vivo en una comunidad Un poco alejada Teocán Puebla A dos horas De Puebla Y yo sé Que en Puebla También hay Y he ido A otras En el DF Por ejemplo Esta playera Me la gané En el DF Pero Tenía estas ganas Tan grandes De ir a un hackathon Que decidí Venir aquí a Guadalajara Con todo mi dinero Que hace Y conocí a personas Súper maravillosas Diseñadoras De ingeniería civil Que saben De cuestiones De aprendizaje A un montón De mentores Súper padres Que nos dieron Un montón de ganas De apoyos De seguir con nuestra idea Que wow Es lo mejor Que me había pasado Hasta el momento Un aplauso Un aplauso A ver ¿Quién más? A ver Ven para acá ¿Cómo te llamas? A ver Dulce Dime ¿De dónde eres? He pedido algo Pero estoy en Querétaro Igual ¿De qué parte Yo de él veré Huichapan Ah, mires paisana Ah, sí Bueno, pues la verdad De que hackathon Es una experiencia Muy padre La verdad fue una sorpresa De haber Participado aquí Porque no tenía la idea De participar Pero pues Se me dio la oportunidad Dije ¿Por qué no? Y pues Creo que al presentar Nuestros proyectos También nos surgen Nuevas ideas Y creo que también Les pasa a todos De al ver los proyectos De los demás Te surge así de Ah, yo le cambiaré a esto Podemos mejorar esto Así como un apoyo Entre todos nosotros Que también puedan ser Críticas constructivas En las cosas que nos Podemos mejorar Y podemos ayudar Que es esto Punto muy específico En lo que es la pobreza Y la verdad Me encantó conocer Todos sus proyectos Ustedes son ideas geniales Y pues Muchas felicidades a todos Y también pues Me encantó participar aquí Muchísimas gracias Gracias por venir Esto es colaboración Esto es aprendizaje Colaborativo No solamente es Llevarte el conocimiento Para ti Sino Aprender y compartir Que es lo que nos Pasa mucho En Latinoamérica Que cada quien Jala para su lado Ahora sí que Lleva agua A su molino Y no construimos ¿No? Sí Por favor Va a volar drones Entonces este Alguien de este lado Le gustaría Compartir su experiencia ¿Qué es lo que piensa De estos ejercicios? ¿Alguien acá? A ver Vente para acá compadre Vente Órale Eres de Poza Rica ¿Verdad? A ver Cuéntanos tu nombre Y dónde eres Este Yo vengo de Poza Rica Veracruz Y estuve en el Jacatón Pasado de León Ese era un poquito Estuve en el Jacatón Pasado de León Y tal vez la verdad Muchos de nosotros Traemos muy buenas ideas Y Pero algo que sí Me quedó grabado Desde el Jacatón Pasado Fue Que el mismo Jacatón te ayude A crear una Conciencia De lo que es la pobreza Y cuando vas A tu comunidad Te das cuenta De muchas cosas Nosotros Bueno en mi caso Estoy estudiando la maestría Ahí en el Tecnológico de Poza Rica Y Hay una casa Una casa hogar Ahí cerca Se llama Casa Hogar Alfa y Omega Entonces Llegué yo bien Revolucionado De León No acá No pues la pobreza Que no sé qué Nuevas ideas Todo Y me dice un compañero Así me lo dijo tal cual Y para qué vas hasta León Si aquí tienes pobres también Y yo me quedé así como que Sí es cierto Y qué hacemos Con los pobres de aquí Y me dice Pues qué hacemos Y Tienes dinero para darles No No tengo dinero Entonces Entonces qué hacemos Qué le puedes dar No pues Eres ingeniero del sistema No ¿Por qué no les enseñas computación? Fuimos a esta casa hogar Y les dijimos ¿Sabe qué? Mire pues No No somos como los gringos Perfecto Estamos esperando Ingenieros del sistema Más bien técnicos No somos en computación Porque nuestras aulas de cómputo No sirven Bueno pues vamos a apoyarlos Les arreglamos las aulas de cómputo Y precisamente esta semana Empezábamos a dar cursos de computación gratis A los niños Cursos de arduino Cursos de robótica Tenemos unos pequeños drones Ahí que hemos conseguido Desde Excel Cursos de todo Le damos La verdad Este Yo Mi otro compañero de maestría Y como siete alumnos Que precisamente Están participando En otras En otras Otros proyectos Este Que van Y dicen ¿Sabes qué? Pues Yo más o menos Le muevo a la electrónica Si quieres pues Los niños saben menos que yo Yo voy y les explico Lo poco que sé No pues yo Yo sé un poco de Tal vez de De diseño Les puedo enseñar Un poquito Pues yo sé un poco de eso Yo sé un poco de aquello Y los de la casa hogar decían Esto que hacen por los niños La verdad Y los mismos niños decían Esto que están haciendo por nosotros Nos va a servir porque No cualquiera se preocupa Por los niños La verdad Me conmueve Porque yo Yo veía a los niños ahí A los niños agradecidos Con nosotros Nos contaban sus historias Y todo Y te conmueve Cuando ves a niños sin hogar Disculpen Te conmueve cuando ves a niños sin hogar Cuando ves niños Que si tú dices Yo le he pasado gacho Pues no te comparas Con lo que Con lo que ellos han pasado La verdad Y tal vez en León No ganamos Quedamos entre los mejores 100 Y algunos entre los mejores 10 Y nos dieron la oportunidad De estar aquí Y no sé si Si aquí ganemos Perdamos la verdad No importa tanto el premio Me importa lo que Lo que en realidad Te llevas Lo que Lo que te das cuenta Que hemos perdido Este El proyecto El proyecto este En el que estoy ahorita Con mis compañeros Acabo de involucrarme Me gusta mucho participar Con todos los equipos Este Estuve participando Con el equipo Del brazo robótico Que está en otra área Con el equipo Del carrito de riego Y con Con diferentes equipos Pero Pero te da En realidad De todo lo que Todo lo que Lo que hay a tu alrededor Que Muchas veces cuando Cuando No estás en un área Por ejemplo Como ahorita Estamos combatiendo La pobreza Ni siquiera Te pasa por la mente Y Y pues me gustaría La verdad Que cada uno De nosotros También Nos diéramos cuenta De Hace rato Pregunta Abel Cuáles son Las siete Bueno Cuáles son Los diferentes tipos De pobreza Que hay en México Y precisamente Estando aquí Con los mentores Que la verdad Nos apoyaron bastante Investigaban Los tipos de pobreza Y en Cedesol Y que vivienda Que eso Que ya no Y venían Los siete tipos Y yo decía No pues Nunca Pues no No tengo suficiente dinero Pero tampoco Nunca he pasado hambre Y Y uno cuando No pasa hambre No No se da cuenta En realidad De los que pasan hambre Lo que Lo que sufren Lo que en realidad Es la pobreza Y pues la verdad Esta es la experiencia Que Que yo me lleve Aquí De León De aquí Y pues A toda dar La neta Gracias A veces Bueno Uno cuando Escucha Este tipo De historias Se acuerda De que a veces Uno no necesita Ni los millones Ni los millones Ni tanto dinero Ni tanto recursos Para hacer algo Para combatir algo Creo yo Que si nosotros No solamente Tomamos Este tipo De ejercicios No solamente Venimos aquí Por decir Bueno Por gusto Por Como decirlo así Un poquito Por soberbia Por decir Que quiero ganar O un poquito También Por aspiración Sino el tratar De construir Soluciones Que ayudan A la gente Y que también Nos ayuden A uno Creo que Es lo que Le falta Mucho Al No solamente No necesitas Estar En el En el DF En Monterrey O en Guadalajara Para hacer Que las cosas Sucedan Las puedes Hacer de cualquier Parte Y bueno Hasta en Pachuca Como dice Jorge Y nos gustaría Que Jorge Nos platicara Un poquito A ver Jorge Tenemos que aprovecharlo Porque Se trae De Silicon Valley Y necesitamos Escucharlo Bueno Así como ven Soy el gruñón De De los jueces Y me gusta Estar empujado Pero realmente ¿A qué vienen aquí? Aquí Vamos a aprender Y la cosa Es Si no estamos Acostumbrados Que para aprender Hay que estirar La liga Y hay que irnos Más allá De lo que hoy Podemos hacer La realidad Es que no vamos A salir adelante Y eso es una De las cosas Que muchas veces Es difícil Porque Dice Oye eres demasiado Osco Ahorita en alguno De los mensajes Que me estuvieron Mandando amigos Que estaban Yendo aquí Dice Oye Ya cálmate Y la realidad Es que tenemos Que buscar En que todos Ustedes son Gente con Una tremenda Capacidad O sea Yo creo Que de los Diez equipos Que vimos Todos Han hecho Algo Extraordinariamente Bueno Pero la pregunta Es ¿Cómo aterrizar Extraordinariamente Bueno? Ahorita decía Eric En que Venir aquí Llevarse un premio Pegarlo en la pared De su casa Y poner en la egoteca Gané el premio De El Campus Party Versión 7 Eso Pero imagínense ustedes Que cualquiera de las ideas Que se presentaron Entro de un año Vengan y nos digan Logramos tocar A 50 mil personas Logramos nosotros Hacer Que En 50 O en 100 O en mil comunidades Hay nuevos programas Educativos A través de un dispositivo Que está Yéndose cada semana Y que conseguimos La manera De cómo Juntar dinero Para que eso Llegue A cada comunidad Y después ¿Cómo pensamos? Hay un video Que hicimos Hace Años Ahí en Chihuahua No En Chihuahua El que hicimos Que se llama ¿Cómo incrementar El 1% Del valor Del valor De la comunidad? El PIB Del PIB Con Carlos Carlos Espino Y ahí fue Bien interesante Porque estamos En un Startup Weekend Y decíamos Carlos Espino Nació en una ciudad Que tiene 7 mil habitantes Si ustedes piensan Si ustedes piensan En que es una ciudad De 10 mil habitantes Para hacer números redondos Y queremos aumentar El 10% Del valor Necesitamos 10 empresas Que produzcan Un millón de pesos Y a veces decimos Un millón de pesos Es mucho Pues imagínense El impacto En una ciudad Pequeña Rural Aumentar El 1% Y cuando ustedes Empiezan a cambiar Las cosas Y a ver el efecto Ese tema Que he estado Paranoicamente Atacando El día de hoy El asistencialismo Se darán cuenta Que ustedes son capaces De hacer Que cambien Las comunidades Esas comunidades Tengan dinero Para poder vivir mejor Produzcan mejor Cuando la gente Produce más Hay más dinero Y cuando hay más dinero Hay más comodidades Y cuando hay más comodidades Hay mejor mecanismo de vida Y cómo entramos En los proyectos Yo creo que este proyecto De haber enfocado En cómo hacer Cómo combatir La pobreza Si entendemos Ese mensaje De que la pobreza Solamente se puede Y combatir Con lo contrario Que es crear riqueza Dar dinero Para que alguien coma Le solucione un problema Por ese día Enseñarlo a que pueda hacer Que pueda comer Todos los días Vamos a cambiar Realmente la manera de hacer Y si aumentamos El 1% Del PIB En nuestras comunidades Lo que van a hacer Es que esas comunidades Van a ser mejores Y si cada uno De ustedes Aumenta el 1% En su entorno Que vive Tenemos aquí A más del 100% De un área Pequeña Entonces en ese sentido Yo creo que hay mucho Trabajo que tenemos Que hacer nosotros Y tenemos que buscar Cómo cambiar Cosas La sociedad civil Juega un rol Muy importante Todos nosotros Somos parte De una sociedad civil Y esa sociedad civil Tenemos que No solamente Dar el dinero Para que las cosas Alguien más Las resuelva No son nuestros esclavos Ni nuestros chalanes Son nuestros problemas Y tenemos que resolverlos Todos juntos Por eso Yo espero que podamos Realmente tener ese impacto Y ojalá El año que viene En el próximo Campus Party Podamos tener Esos ejemplos Que no solamente Es el diploma En la egoteca Y que fuimos El entrepremium Del año Fuimos el emprendedor Que hizo un cambio Y que tuvo un buen impacto ¿Ya tenemos resultados Mi estimado? Tenemos un pequeño resultado Pero me gustaría A ver La votación Está un poquito Cerrada Cerrada Sí, sí, sí Entonces Lo que queremos Es de que Deliberen un poquito Hay tres lugares Que están ahí Entonces No nos gustaría Un piquito El tercero Se pudiera quedar Fuera Así que Los dejamos Para que ustedes Como jueces Deliberen unos Dos, tres minutos Aquí con René Si quieren A ver René Si quieres Pueden pasar Y regresan Pues yo me voy Yo me voy con el millón No, no es cierto Me lo llevo a Pachuca Que varias faltas le hace A ver No chicos Ya en serio Creo que podemos Próximas cosas A ver Hay una reflexión Que siempre les hago A la gente Yo fui profesor Universitario Fui líder De cuerpos De investigación Y la población Que tiene un nivel Superior O sea De licenciatura Maestría Y Representamos Ok Representamos El 4% De la población Total Que quiere decir Esto Que de cada 20 personas En este país Una va a la universidad Y sinceramente Eso nos deja En En una élite O en un lugar Privilegiado Pero a la vez Que hacemos Que hacemos Por el país Y desafortunadamente En una época Lo más importante Era sacar un título Para conseguir Un buen trabajo Y ahí viene El problema Porque Si los marineros Que son los entrenados Para cuidar Al barco Se van Como los Tripulantes No como la Como la tripulación Que se Y no se Hace cargo De Que va a Pasar Con los Demás Que no Fueron A la Universidad Les voy A decir Una triste Realidad Del 100% De los Mexicanos Que emigran A Estados Unidos Solamente El 8% Tiene Vivienda Propia Cuando Otro Tipo Americanos Ya no Digamos Europeos Latinoamericanos Como los Argentinos Tienen El 58% Viviendas Los Colombianos Tienen Un 30% Vivienda En Estados Unidos Y los Mexicanos Solamente El 8 Somos El último P.O.C. De nivel Educativo Chicos Somos Un país Que nos Hemos Convertido En Obreros En Mano De Obra Barata Que es No Te Preocupes Haz Lo Que Sabe Hacer Y Hazlo Bien Y Se Acabó Y No Nos Gusta Leer Y No Nos Gusta Aprender Y No Nos Gusta Capacitarnos Y No Nos Gusta Seguir Adelante Están Deliberando Entonces A Que Le Tiras Cuando Sueñas Mexicano O sea Cuando fui a la universidad Y di clases En instituciones Públicas Solamente El 15% Escribía Decentemente ¿Cómo Queremos Tener Trabajos? ¿Cómo Queremos Generar Los empleos Que este País Requiere Es Nosotros Que somos La élite Quiero ver Cada uno De sus celulares Y quiero ver Las faltas De ortografía Que tenemos Por no leer Chicos No hace Falta Con decir Voy a la Universidad Y ya Solucioné Mi Problema Con un Trabajo Vivimos En una Comunidad Vivimos En un País Y Somos Responsables Porque Gracias a Que mucha Gente Paga Sus Impuestos Es De que Vamos A las Universidades Públicas Estudiar ¿Quién De Aquí Es De Universidades Públicas? Somos La mayoría Si la Gente Nos Paga Los Estudios No Le Regresamos Eso A la Gente ¿Por qué Decimos Me Lo Gané Con A veces Calificaciones No Lo Suficientemente Sobresalientes Creo Creo Que Si Queremos Por eso Yo Les Decía Lo Que Decía Una De Las Aplicaciones De Aquí Las Propuestas De Salir Al Exterior O sea A Los De Ustedes O sea Me Parece Muy Bien Tienes Que Salir Para Ver Qué Es Lo Que Pasa En Otros Lados Y Sientes Feo Que En México No Lo Podamos Tener Pero México Somos Nosotros Todos Nosotros Somos México Lo Bueno Y Lo Mano Del País Estamos Aquí Entonces El Hackathon Contra La Pobreza Es Como Nosotros Podemos Hackear Nosotros Mismos Muchos Problemas Estructurales Muchos Hábitos Cuando Alguien Tocó Aquí El Tema De Hábitos Híjole Si Yo Les Digo Las Cosas Que Quieren Escuchar Les Digo Saben Que Toda La Culpa La Tienen Los Políticos La Tiene Esto Lo Tiene Aquello Quieren Que Les Diga La Verdad La Culpa La Tenemos Nosotros Somos Un País Que No Tiene Buenos Hábitos Somos Un País Que Ligera Ligera Tratan A Ligera Nos Pagan A Ligera Trabajamos Y No Es Necesario Trabajar Diez Horas Si Lo Importante Es Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Cuando Lo Tenemos Que Hacer Es Como La Persona Que Quiere Bajar De Peso Y No Se Disciplina No Comer O A Comer A Sus Horas O Comer Lo Que Tiene Que Comer Entonces El Principal Enemigo De La Pobreza Es La Disciplina El Principal Enemigo De La Pobreza Es La Educación El Principal Enemigo De La Pobreza Es El Sentido De Comunidad Y ¿Saben Por qué? Porque Tenemos Una Mientras Yo Este Bien Y Mi Familia Y Los Demás Que Les Valga Gorro ¿No? Entonces Cuando Entendamos Que Los Derechos Los Problemas De Mi Vecino Me Afectan A Mi Es Cuando Vamos A Cambiar Esto Lo Vengo Escuchando Desde Que Iba A La Universidad En El 96 Imagínense Pero Veo Que Aquí Hay Una Generación Que Va Cambiando Poco A Poco Entonces Sigamos Haciendo Estos Ejercicios O sea Que No Se Quede El Hackear La Pobreza Aquí Lo Estás Haciendo Allá En Poza Rica Lo Pueden Hacer En Sus Ciudades En Sus Pueden Hacer Algo Se Puede Si Hay Que Hacerlo Ok Nada más Esperamos A los Jueces Y No Se Si Alguien Le Gustaría Dar Un Último Comentario Adelante Bueno Para hacer un Poquito De Tiempo En Lo Que Vienen Los Jueces Este Pues Yo Quería Dar Mi Experiencia Acerca Del Hacatón Y Bueno La Verdad Es Que Me Con Lo Que Vine Yo Vine Aquí Con Una Idea Nada Más Conocía Personas Increíbles En El Camino Hicimos Un Equipo Muy Bueno Conocí Muchísimos Proyectos De Muchas Personas Tuvimos Un Excelente Apoyo Por Parte De Mentores Por Parte De Los Compañeros De Aquí Mismo Campus Party A Los Que Les Platicábamos Y Nos Retroalimentaban Y Nos Escuchaban Y Nos Decían Muchas Cosas Incluso Logramos Muchas Cosas Que No Nos Esperábamos Llegamos Hasta Aquí Pude Dar Una Presentación En Público Cosa Que Creo Que Nunca Había Dado Al Menos No Así Entonces Yo Me Llevo Algo Muy Bueno De Este Hackathon Todo Lo Que Me Concientiza Y Bueno La Verdad Es Que Como Estuvieron Diciendo Ustedes Aquí La Verdad Es Que Creo Que Nosotros No Necesitamos El Millán De Pesos Para Continuar Si Lo Queremos Creemos Que Con Eso Podemos Desarrollarlo Y Llegar Adelante Prácticamente Creamos El Principio De Nuestra Plataforma Y Pues Vamos Sobre Eso Gracias A todos Por Escucharnos Bravo Felicidades Chicos Adelante Hay una Frase Que Me Encanta Que Siempre Me He Ocupado En La Vida Y Siempre Me Ha ido Muy Bien Vamos Adelante Pásele Y Es Contigo Sin Ti O A Pesar De Ti Lo Tengo Que Hacer Entonces Con El Millón Sin El Millón A Pesar Del Millón Lo Tienen Que Hacer Muchísimas Gracias Muy breve Este es El Primer Campus Party Al Que Asisto Y En Verdad Estoy Muy Emocionada Y Agradecida Con Todos Ustedes Aquí Hubo Un incidente No sé Si Ustedes Supieron Hubo Una Persona Que Falleció Simultáneamente Mientras Allá Estaba Ocurriendo Eso Aquí Había Un Ambiente Extraordinario En El Que Habían Veinte Mil Personas Veinte Mil Jóvenes Tratando De Dar Lo Mejor De Sí Mismos Creando Trabajando Pensando En Hacer Algo Contra La Pobreza Esto Me Llena Mucho De Emocion Saber Que Aquí Está La Muestra De Que En El Mundo Hay Esperanza De Que Hay Una Juventud Que Es Capaz De Concentrarse En Tratar De Hacer Algo Por El Bien De Todos Muchísimas Gracias Por Darme La Oportunidad De Tener Esa Vivencia Y De Confiar Cada Día En Que La Juventud Nos Hará Tener Un Mundo Mejor Muchísimas Gracias Y Bueno Chicos Llegó La Hora De La Verdad Solamente Dos Equipos Van A Pasar A La Final De Mañana Así Que No Vamos A Decirles A Todos Su Retroalimentación Ya Se Pero Si Les Vamos A Pedir A Nuestros Jueces Que Nos Digan Quienes Fueron Y Por Qué Así Que Le Damos El Micrófono A Don Jorge Zavala Vamos Bueno La La Verdad Es Que La Disculpa Ha sido Fácil Hay Un Nivel Muy Parejo Entre Todo Esto Y Ahí Pues Viendo Ya Las Evaluaciones En Detalle Con Todos Los Números Que Se Hicieron No Hay Primero Y Segundo Es Importante El orden Que Vamos A Mencionar No Es No Significa Nada Es Educate Fue Una De Las Empresas Que Bajo O Uno De Los Proyectos Que Bajo El Criterio Lo De Llegar A Lugares Lugares Rurales A Lugares Difíciles Etc Hicieron La Mejor Presentación Y Es Donde Más Se Adapta Para Poderse A Poner A Las Condiciones Que Ellos Pusieron Hacerlo Sin La Conexión Internet Haciéndolo En Una Forma Autocontenida Todo Eso Es Excelente Donde Esta La Gente De Ducate Felicidades El Segundo Grupo Que Queremos Apoyar Para Que Vaya A La Final Mañana Es Un Grupo Que Ha Trabajado Bien Fuerte Han Sido Los Creativos De Su Proyecto Con Herramientas Bien Básicas Como Powerpoint Como Corel Draw Y Sobre Todo Su Contenido Se Enfocado A Algo Bien Noble Que Es Como Ayudas A Un Niño A Tener Un Mejor Sentido De Educación Que A Través Del Juego Realmente Puedan Acercar Ese Conocimiento Que De Pronto Es Demasiado Complicado De Poder De Poder Al Grupo Que Queremos Traer A La Final Es Al Equipo De Gamers Así Que Felicidades Chicas Muy Buen Trabajo Y Yo Quisiera De Verdad No Dejar A Todos Los Demás Fuera UST Global Está Patrocinando Este Esta Vertical Y Queremos Agradecerle A Todos El Esfuerzo El Gran Esfuerzo Que Han Hecho Como Lo Acaba De 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 Discutir Allá Quienes Deberían De Estar En La Final Fue Una Decisión La Fue Bien Difícil Y De Verdad Como Se Los He Dicho A Varios Durante El Esto Simplemente Es Un Juego Es Un Juego De Colaboración Es Un Juego De Educación ¿Cuál Es Ideas Ideas Se Van Renovando Es Una Bola De Nieve Esto Ideas Que Se Van Generando Una Tras Otra Y Que Se Van Retro Alimentando No Dejen Sus Proyectos Sígan Los Son Muy Buenos Todos Todos Y Cada Uno De Ellos Son Completamente Una Empresa Nueva Un Proyecto Nuevo La Educación De Este Tipo Tiene Ángulos Tan Delgados Que Todos Tenemos Oportunidades De Generar Algo Diferente De Verdad Los Los Invito A Que Nunca Dejen De Hacer Sus Proyectos No Pierdan El Objetivo Sígan Lo Haciendo De Alguna Manera Lo Van A Fondear Seguramente Felicidades Y Ánimo A Ver Yo voy a decir Algo Súper Rápido Este A Los Dos Equipos Que Pasaron La Final Tienen Que Ir A Chingarle Ya Ahorita Porque No Van A Ganar Si No Le Chingan O sea Con Lo Que Tienen Ahorita Pasaron A la Final Nada Más Si Todas Les Falta Mucho Para Realmente Poder Llegar Y Demostrar Que Pueden Ganar Entonces Les Pido Que Disculpen Mi Francés Pero Así Somos Los Norteños Pero A Chingarle Mañana Váyanse Búsquense unos mentores En la parte de pitching En la parte de presentación En la parte de Seguir construyendo cosas ¿Por qué? Porque de otra forma Va a ser complicado Que puedan Realmente Lograr Ganar Si Se Quedan En su Zona De Confort De Ya Pasear Final Si Ahorita No han dormido Pues Ven Los Manos Si Así De Fácil ¿No? Y a Todos Los Demás Este Pues Super Chido Bien Intenso Todo Yo Sé Que Estuvo Complejo Fue Un Como Un Camino Complicado ¿No? Eran Creo Que 800 Equipos 700 Equipos Y solamente Hay 12 Aquí Creo Que Ya Es Bastante Satisfactorio Que De 700 Equipos Queden 60 Y Que 60 Ustedes Sean 12 De Esta Vertical Entonces Creo Que Es Una Satisfacción Como Super Chida Que Pueden Llevarse Y Decir Oye Quede Entre Los 12 De La Vertical De Educación Y Es Porque Algo Hicieron Bien A Lo Vale Y Bueno Ya Los Dejo Con Corra Ya La Chingada Bueno Chicos A ver Ahí les va Una cosa Más Que Se Puede Hacer Los Dos Equipos Pueden Reclutar Y Pueden Apoyarse De Más Gente Así Que Si Alguien Quiere Apoyar Estos Dos Equipos Lo Puede Hacer Usted Es Igual Porque Lo Que Tenemos Todavía No Alcanza Hasta Aquí Está Bueno Y No Van A Dormir Los Demás Les Tengo Una Buena Noticia Hay Playeras Eric Pérez Muchísimas Gracias Por Estar Aquí Con Nosotros Y Vengan Por Sus Playeras Gracias Gracias